A nivel personal, la muerte del supervisor del tercer examen hirió mucho a Hiruzen. Había estado familiarizado con el shinobi ahora fallecido y sabía que Konoha acababa de perder a uno de sus residentes más genuinos y amables. A nivel político, uno de los mejores shinobi de Konoha acaba de ser asesinado. No había ninguna pista sobre quién lo asesinó ni ningún motivo que pudiera haber tenido el asesino. Esto hizo que Sarutobi se preocupara mucho por la seguridad del pueblo. El cuerpo de Ayate fue dado por muerto sin que nadie se diera cuenta hasta la mañana. ¿Quién logró esto? ¿Cómo pudieron escabullirse de cualquiera de nuestros guardias y meterse debajo de nuestras narices? ¿Y qué pretenden hacer aquí? La mente de Hiruzen estaba repasando sus preocupaciones. El sandaíme siguió pensando en su escritorio. Después de un rato, fue interrumpido cuando la ventana de su oficina se abrió. Un hombre alto con el pelo blanco y puntiagudo saltó a la habitación. Llevaba un kimono verde, pantalones verdes a juego y una ori rojo. Tenía un gran pergamino atado a su espalda y estaba usando un protector de frente con el kanji para aceite escrito en él. Cada vez que te veo, te ves más viejo cada vez. ¿Estás aguantando? El hombre comentó casualmente, con una pequeña sonrisa en su rostro. Hiruzen rió levemente mientras se giraba para mirar al hombre. Hiruzen, ha pasado mucho tiempo. Veo que recibiste mi carta. El hombre, Hiruzen, asintió. Por supuesto. Me dirigí hacia aquí lo más rápido que pude, haciendo solo una o dos paradas para investigar un poco. La sonrisa del hombre comenzó a parecer más lastiva. El sandaíme rió una vez más. Tendré que preguntarte sobre los frutos de tu investigación en otro momento. Créame, no se arrepentirá de esa conversación. Estoy muy emocionada por el próximo libro. Hirai ya proclamó. Solo una advertencia, Sensei, es posible que desee tener un pañuelo o algo antes de comenzar con este. El ocaje en realidad se sonrojó un poco mientras reía con inquietud, tratando de ocultarse. Luego, casi de inmediato, el rubor desapareció y su rostro se puso serio. ¿Has aprendido algo? La sonrisa del peli blanco se desvaneció y él también se puso serio. Tu carta nunca especificó de qué querías hablar. ¿Quieres saber sobre lo que aprendí sobre Orochimaru o Akatsuki? Me encantaría escuchar la información de Akatsuki, pero eso tendrá que esperar para otro momento. Hay asuntos más actuales y apremiantes. Hiruzen suspiró. Necesito saber sobre Orochimaru. Investigué una de nuestras preocupaciones sobre él, y me enteré de que se ha identificado con otro pueblo oculto. Está involucrado con Otogakure, aunque no estoy seguro de cuánto. Cuando hice con mis informantes, no pudieron identificar a ninguno. Especficos. Solo que ha estado involucrado Orochimaru desde su creacín. Hiraiya respondió encogiéndose de hombros. Por lo que sé, podría ser el maldito líder de la aldea. El sandaíme gimió al escuchar la noticia mientras colocaba su mano derecha sobre su cabeza. Si estuviera alineado con Otogakure, eso le facilitaría colarse en Konoha sin ser detectado. Probablemente habría estado disfrazado como el sensei de su equipo genin, sacudió la cabeza. Konoha se ha relajado. Deberíamos haber sospechado más sobre la aparición de una nueva aldea desconocida que solicita la entrada para los exámenes de Xilin. Puedes preocuparte por la administración de tu aldea más tarde. En este momento, debes concentrarte en Orochimaru. ¿Qué ha hecho desde que llegó? Preguntó Hiraiya. Marcó a Uchiha Sasuke con su marca de maldición. Dijo Hiruzen. Mierda. El maestro de espías de Konoha maldijo. Además, esto es especulación, pero uno de nuestros junin, Hekayate, fue encontrado muerto hace unos días. Sospecho que Orochimaru es la causa, porque no tengo otra idea posible, el sandai me suspiró. Lo más probable es que Orochimaru esté en el trabajo. Hiraiya dijo con el ceño fruncido. Mis informantes no pudieron obtener tanta información como normalmente pueden. Orochimaru ha sido muy cuidadoso acerca de a quien le cuenta las cosas en este momento, lo que significa que está planeando algo. Algo que quiere asegurarse de que nadie pueda arruinar. En tu opinión, ¿qué crees que puede estar planeando Orochimaru entonces? Cuestionó Hiruzen. Él mismo tenía una idea, pero quería escuchar la opinión de su estudiante. Hiraiya se quedó en silencio por un momento, sumido en sus pensamientos. Finalmente, habló. Honestamente, dado que aparentemente se coló aquí, estoy empezando a preguntarme si está planeando una invasión. Pero no estoy muy seguro. Estamos hablando de Orochimaru. Punto 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 Hiruzen negó con la cabeza. Hiraiya, estás despedido de tus deberes fuera de la aldea hasta que se indique lo contrario. Por ahora, te necesito aquí. Tienes que ayudarme a desenterrar la mayor cantidad de información posible. Si Orochimaru está planeando algo como una invasión, entonces necesitamos detalles específicos. Comprendido. Hiraiya asintió con la cabeza. Tienes que mantenerte comprometido con esto. No puedo permitirme que te vayas a hacer tu investigación ahora. Necesito que te concentres por completo en esto. Hiraiya frunció el ceño, pero volvió a asentir con la cabeza. Al ver el ceño fruncido de su alumno, Sarutobi entrecerró los ojos hacia el hombre. Hiraiya, ¿estás realmente frustrado por tener que quitarte un tiempo de tus historias pervertidas? Esto es por Konoha. El sandaí me declaró bruscamente. Por supuesto que puedo. Haría todo lo que pueda por este pueblo. Ya lo hago. Hiraiya dijo bruscamente. Luego suspiró antes de hablar. Ni siquiera estoy molesto por los libros o mi investigación. Es solo que, dado que estoy de regreso en el pueblo por primera vez en 10 años, esperaba conocer a mi ahijado finalmente. Los ojos de Hiruzen se abrieron antes de suavizarse. Desde el ataque de Kibi y la muerte de Minato, Hiruzen había enviado a Hiraiya a misiones constantes en las naciones elementales. Como jefe de espías de Konoha, Hiraiya es la única persona con conexiones en cada aldea y organización. Era su deber estar constantemente actualizado sobre los eventos en el mundo en caso de que alguien planeara atacar o enfrentarse a Konoha mientras la aldea se reparaba del ataque de Kibi. Hiruzen tenía la intención de que Hiraiya se fuera solo por unos años, pero luego Orochimaru abandonó la aldea. Una vez más, Hiraiya se vio obligado a permanecer fuera de la aldea, tratando de obtener información sobre el ninja desaparecido. La consecuencia del servicio de Hiraiya a la aldea fue que se le impidió conocer a su ahijado, Uzumaki Naruto. Era algo por lo que Hiraiya estaba constantemente preocupado. Hiraiya, una vez que terminen los exámenes de Tsunin, te dejaré libre de tus deberes por una semana o dos. Durante ese tiempo, puedes pasar todo lo que quieras con Naruto-kun. Hiruzen le informó con el ceño fruncido. Lamento haberlos privado constantemente de que ustedes dos se conozcan, pero Konoha los necesita. Y en este momento, el pueblo los necesita más que nunca. Y no puedo permitirme que se concentren en otra cosa que no sea descubrir a Orochimaru. Está planeando. Sí, sí. Entendido. Hiraiya suspiró. ¿Cómo está él por cierto? Tampoco dijiste nada sobre él en tu última carta. ¿Está bien? Hiruzen sonrió en respuesta. Te complacerá saber que Naruto-kun llegó a la tercera ronda de los exámenes Tsunin con el resto de su equipo. Hiraiya parpadeó sorprendido antes de comenzar a reír, con una sonrisa en su rostro. ¿Ya? ¿No se acaba de graduar de la academia? Maldita sea, entonces tiene que ser genial. No puedo esperar a ver de qué es capaz el mocoso de Minato. El sandaí me se rió entre dientes. Yo tampoco puedo esperar. Estoy bastante seguro de que Naruto-kun hará un gran trabajo en los exámenes. La conversación se volvió más ligera entre Hiruzen y su estudiante, Hiraiya. Sabían que tendrían que volver al tema y enfocarse en el problema de Orochimaru, pero por ahora, solo por un rato, disfrutaban simplemente hablando de Uzumaki Naruto y su crecimiento. Como persona y como shinobi. Naruto hizo una serie de señales con las manos antes de llevarse las manos a la boca. Estilo de viento. Corriente de liberación de viento. Naruto intentó liberar una corriente de aire de su boca. En cambio, se envió volando hacia atrás por el campo de entrenamiento. Golpeó el suelo con fuerza y gritó de dolor. Kurenai negó con la cabeza al verlo y suspiró. Eso fue divertido el primer día que lo hizo, pero ahora, está empezando a ser molesto. El Uzumaki se levantó del suelo y gimió en voz alta. No lo entiendo. No tuve tantos problemas con el Jutsu Gran Avance. ¿Qué pasa con este? Se quejó. Naruto-kun, expliqué esto antes. Solo porque ambos son Jutsus de estilo viento no los convierte en el mismo tipo de técnica. No puedes usar el mismo método para crear el Gran Avance para este Jutsu. Kurenai dio una conferencia. El Gran Avance libera una gran ráfaga de viento y se basa principalmente en la energía. Eso se traduce en cómo tienes que crearlo. La corriente de liberación de viento es, en contraste, una corriente de viento mucho más pequeña y controlada que se enfoca en su utilidad. Así como su poder. Tienes que tener eso en cuenta cuando intentes usar el Jutsu. Son estilos de técnicas completamente diferentes. Lo entiendo. Solo estoy confundido sobre cuál es mi problema. Naruto dijo con el ceño fruncido. Kurenai cerró los ojos pensando, tratando de pensar en una explicación que ayudaría a la rubia a entender. Volvió a pensar en la información sobre Naruto y lo que sabía sobre él. Después de un minuto de reflexión, se le ocurrió una idea. Naruto-kun, ¿cómo usas tu Adunter Jutsu? Ella cuestionó. ¿Eh? Naruto parpadeó. ¿Eso? Bueno, es un Jutsu de estilo terrestre, así que trato de ponerme a tierra. Intento sentirme conectado con el suelo y luego uso mi chakra para hundirme en él. ¿Te castigaste a ti mismo? Kurenai repitió su redacción. El Uzumaki asintió. Sí, tengo que hacerlo. Tengo que hacerme sentir tranquilo y mantener mis emociones y mi cuerpo bajo control. De lo contrario, no funcionará y sucederá algo malo con el Jutsu. Naruto-kun, me gustaría que aplicaras ese principio a este Jutsu. Sugirió el supervisor del segundo examen. Al ver la mirada confundida de Naruto, continuó su explicación. Nuevamente, el ninjutsu estilo viento en general es gratuito y sin restricciones. Pero para este Jutsu, debes poder controlar el viento y contenerlo. Debes poder aplicarlo todo en una sola corriente de viento y no en una ráfaga gigante. De viento. Necesitas mantenerte completamente calmado y en control para hacer esto. Uh, los ojos de Naruto se abrieron con comprensión. Te tengo. Déjame intentarlo. Naruto respiró hondo antes de crear las señales con las manos. Se quedó inmóvil durante unos segundos antes de llevarse las manos a la cara. Estilo de viento. Corriente de liberación de viento. Naruto exagró una pequeña corriente de aire por la boca. Kurenai sonrió ante la vista. Eso es lo más cerca que hemos llegado hasta ahora. Ella declaró. Sigamos trabajando en esto para que podamos perfeccionar el Jutsu. Y una vez que esté hecho, te mostraré los muchos usos diferentes que el Jutsu puede proporcionarte. Naruto le dirigió una mirada de emoción y determinación. Datevallo. Ya. Inata gritó mientras intentaba lanzar un golpe de palma sobre su padre. Su padre respondió bloqueando el ataque y tratando de contraatacar. La heredera Iga pudo evitar rápidamente su ataque. El padre y la hija estaban entrenando. Estaban probando el estilo de lucha que desarrollaron para Inata. Yashi permaneció mayormente a la ofensiva durante el combate, ya que Inata pasó la mayor parte de su tiempo evitando sus ataques. Se encontró naturalmente siendo capaz de apartarse del camino de sus golpes, pero luchó para asestar sus propios ataques. La cabeza Iga anotó esto rápidamente en su mástil. Después de cinco minutos de combate, Yashi finalmente detuvo su ataque y puso distancia entre él y su hija. Es suficiente por ahora Inata. Le dijo a ella. Inata sintió en comprensión, dejando caer su postura. Miró a su padre con ojos nerviosos y ansiosos. ¿C. cómo crees que fue eso? Ella cuestionó. A partir de ahora, tu estilo complementa tu flexibilidad. Eres difícil de golpear y puedes evitar fácilmente la mayoría de los ataques. Aunque no estoy peleando con toda mi fuerza, es una muy buena señal. Tu estilo se centrará en lo más probable es que sea una evasión. Señaló Yashi. Sin embargo, estoy preocupado por las capacidades ofensivas. Apenas te sentiste cómodo tratando de atacarme y cada vez que lo hiciste, fallaste al conectar tus ataques. Punto 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 Inata no dijo nada mientras escuchaba a su padre. Estamos avanzando, pero tenemos más trabajo por hacer. Él dijo. Tomemos un descanso de cinco minutos, luego volveremos al trabajo. Comprendido. Inata se inclinó ante su padre. Entonces, tengo el cuello de sombra amarado. ¿Qué sigue? Shikamaru preguntó con un bostezo. ¿Más lecciones de estrategia o algo así? Yoshino sonrió levemente como un maníaco mientras sacaba un pergamino. Su esposo vio la sonrisa en su rostro y suspiró, sacudiendo la cabeza. Créeme, eso llegará pronto. De hecho, estoy muy emocionado de ver si has mejorado en Shoji. Pero por ahora, tu mamá y yo tenemos un jutsu más que nos gustaría que aprendas. Shikaku le dijo a su hijo. Yoshino le arrojó el pergamino a Shikamaru, quien lo atrapó e inmediatamente comenzó a mirarlo. De nuevo, no eres un niño pequeño de la academia. Ya es hora de que empieces a aprender realmente algunas de las técnicas más complejas de nuestro clan. Ella declaró. Ok. Shikamaru se encogió de hombros en respuesta. Ese jutsu es uno de mis favoritos personales. El jutsu de protección de las sombras. Declaró Yoshino. Tendrás que revisar los tecnicismos del jutsu, pero en pocas palabras, el usuario usa las sombras a su alrededor para cubrirlos y protegerlos de cualquier daño. Usas tu chakra para mantener las sombras circundantes y pueden resistir todo. Tipo de daño dependiendo de la cantidad de chakra que se use. Y asumo que cuantas más sombras haya a mi alrededor, más fuerte será mi defensa. Preguntó Shikamaru. Su madre asintió en respuesta, lo que provocó que él mirara impresionado. MMM, nuestras técnicas de sombra son más que simplemente capturar enemigos. Tienen mucha utilidad para ellos, maldita sea. Declaró Yoshino. Caray, mamá está realmente orgullosa de las técnicas de nuestro clan de repente. Supongo que ha pasado un tiempo desde que tuvo la oportunidad de usarlos y presumir. He Shikamaru notó para sí mismo con una sonrisa antes de hablar. Créeme, lo he sabido. Entonces, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Quieres que lea el pergamino y luego intente hacer la técnica? Tu mamá quería supervisar este entrenamiento de jutsu. Shikaku respondió encogiéndose de hombros antes de comenzar a caminar. Así que sigan adelante y comiencen. Solo voy a tomar una botella o dos y vuelvo enseguida. Cuando el jefe del clan Nara abandonó el área, Yoshino desarrolló otra sonrisa maníaca, casi sádica. Eso te deja conmigo Shikamaru. Es hora de que comience el entrenamiento. Dijo con voz kantarina mientras sacaba un kunai. Por tu bien, espero que aprendas el jutsu rápido. Ella tiene que ser amiga de Anko-sensei Shikamaru Jimyo, ya sabiendo cuánto iba a doler esto. Mujeres problemáticas, ¿por qué no puedo recibir un entrenamiento normal? Al completar el entrenamiento del día, Naruto decidió hacer un viaje al hospital y visitar a dosu nuevamente. Se le permitió acceder fácilmente a la habitación y encontró al otogenin sentado en la cama. Hola dosu. Saludó Naruto mientras entraba. Naruto-san. Dosu inclinó la cabeza a modo de saludo. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Preguntó el uzumaki. En mi opinión personal, he estado curado durante los últimos tres o cuatro días. Sin embargo, el hospital insiste en que me quede aquí una semana más para asegurarse de que no pase nada en los próximos días. Dijo dosu, rodando sus ojos visibles. ¿El hospital apesta, no? Naruto se rió entre dientes. He tenido experiencias más agradables. El otogenin respondió con un suspiro. No tienes que decirlo así, solo dile como lo piensas. El hospital aquí apesta. Naruto exclamó en voz alta mientras continuaba riéndose. Dosu rió levemente divertido y confuso. ¿No se da cuenta de que los médicos que trabajan aquí probablemente puedan oírnos? ¿No le importa que probablemente se sientan ofendidos por eso? La conversación continuó desde allí cuando dosu le preguntó a Naruto sobre su entrenamiento. Naruto respondió emocionado, entrando en detalles sobre su progreso en su nuevo jutsu de viento y explicando las lecciones estratégicas que estaba recibiendo de Ibuki. Dosu escuchó con interés, pero también estaba tomando nota de cualquier posible información que pudiera beneficiarlo en el futuro. Después de que Naruto terminó de hablar sobre su entrenamiento, un nuevo tema entró en su cabeza. Oye dosu, ¿cómo es Otogakure? Pregunto. ¿MMM? El geninoto lo miró confundido. ¿Qué quieres saber? Realmente no lo sé. Siempre he tenido curiosidad sobre otras aldeas ocultas. Quiero decir, sé cómo es Konoha porque vivo aquí, pero quiero saber cómo se compara con los demás. Naruto exclamó feliz. Entonces, ¿cómo es Oto? Diferente. Dosu respondió, piensa cuidadosamente en palabras para decir. No es tan verde. Y no tenemos tantos civiles. Oto está compuesto solo por Shinobi. En realidad, Naruto le dio a Dosu una mirada de sorpresa. Es una aldea nueva y en ascenso. Necesitamos toda la fuerza que podamos obtener. Entonces, todos en la aldea deben hacer su parte para fortalecer la aldea. Todos son Shinobi. Él respondió. Eh, el Uzumaki parecía interesado. Entonces, supongo que tus padres son increíbles Shinobi. El genin vendado negó con la cabeza. Mis padres nunca fueron de Oto. Solo eran civiles promedio. Él respondió. ¿Fueron? ¿Qué son ahora? Preguntó la rubia. Muerto. Dosu respondió. Oh. La cara de Naruto cayó mientras miraba a su nuevo amigo con tristeza. Perdón por mencionarlo entonces. No te preocupes. La gente muere todo el tiempo. El Oto genin respondió encogiéndose de hombros. Mis padres y yo tuvimos la mala suerte de atrapar a un ladrón que entró en nuestra casa. El ladrón, presa del pánico, prendió fuego a la casa con la esperanza de que muriéramos y no pudiéramos revelar quién era a las autoridades. Punto 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 los ojos de Naruto se abrieron cuando se dio cuenta de algo. Entonces las vendas, las usas porque, Dosu, al darse cuenta de la línea de pensamiento de Naruto, asintió. Cubren todas las quemaduras que recibí del incendio. No tengo idea de cómo sobreviví, pero el pago fue la muerte de mis padres y la cicatrización de más de la mitad de mi cuerpo. Naruto frunció el ceño y miró hacia abajo. Realmente no podía decir que era más triste para él. El pasado de Dosu o el hecho de que pudiera hablar de ello con un tono de voz tan natural e indiferente. Al ver el estado de ánimo de Naruto, Dosu negó con la cabeza. No hay razón para sentir simpatía por mí, Naruto-san. Está en el pasado y sucedió. Nada puede cambiar eso. Además, poco después, el líder de Otogakure me encontró y me invitó a la aldea. Me volví fuerte y alguien de quien siento que mis padres estarían orgullosos. HMM, Naruto miró hacia arriba y le sonrió. Si es así como lo ves, entonces supongo que tienes razón. Estoy seguro de que tus padres, dondequiera que estén, te miran con orgullo. Honestamente, no estoy seguro de eso, se preguntó Dosu. La conversación se volvió más ligera cuando los dos genin hablaron un poco sobre Konoha. Continuaron hablando durante unos 30 minutos más hasta que el estómago de Naruto grunó. La rubia miró al paciente del hospital con una sonrisa tímida. Bueno, supongo que debería salir. Voy a comer algo y me iré a casa. Naruto dijo mientras se ponía de pie. Entonces, ten cuidado, Naruto-san. Dosu se despide. Ven cuando quieras. Es agradable tener compañía. Naruto, que estaba a punto de salir del hospital, se dio la vuelta y miró a Dosu con sorpresa. Espera, ¿nadie te ha visitado aparte de mí? ¿Ni siquiera tu sensei o tus compañeros de equipo? Dosu negó con la cabeza, causando que Naruto frunciera el ceño. ¡Qué idiotas date vallo! Dosu se encogió de hombros en respuesta. El ceño fruncido de Naruto se profundizó, pero desapareció casi instantáneamente cuando una idea entró en su cabeza. Lo tengo. Enviaré un clon de sombra para que pase tiempo contigo cuando esté entrenando. De esa manera puedes tener a alguien con quien charlar cuando estés aburrido o solo. Exclamó emocionado. ¿MMM? Dosu parpadeó confundido. Naruto-san, eso no es necesario, espera el clon en algún momento mañana por la mañana. Más tarde Dosu. Naruto le informó antes de irse. Dosu parpadeó sorprendido. Permaneció inmóvil por unos segundos, digiriéndolo dicho por el rubio. Finalmente, suspiró antes de volver a acostarse en la cama del hospital. ¿Es siquiera real? Es demasiado hablador. Dosu murmuró para sí mismo. ¿Por qué estoy hablando tanto con él de todos modos? Uzumaki Naruto, eres interesante, ocho días desde el examen preliminar. Veintitrés días hasta el tercer examen ¿dónde está ese bastardo? Anko se quejó mientras caminaba por Konoha. A lo largo del día, Anko había estado buscando a su amigo y compañero Jinin-sensei, Ataque Kakashi. Desafortunadamente para ella, no estaba teniendo suerte para encontrarlo y su búsqueda estaba tomando mucho más tiempo de lo que había previsto. Él no está en la lápida conmemorativa, no está en ninguno de los bares, y no está en su apartamento. Incluso le pregunté a esa malcriada alumna suya de cabello rosado y ella no tenía ni idea. ¿Dónde diablos estás? Anko siseó para sí misma. ¿Estás buscando a alguien? Los ojos de Anko se abrieron y se volvió hacia un lado. Hablar del demonio. Kakashi estaba allí. El Jinin enmascarado estaba leyendo un pequeño libro naranja, pero a Anko no le importaba mirar qué libro estaba leyendo. Todo lo que registró en su mente fue el hombre que estaba mirando. Tú. Ella casi gruñó. Te estaba buscando Anko-san. Sabes, eres más difícil de localizar de lo que pensaba. Kakashi le dijo mientras pasaba las páginas de su libro. No te atreves a decirme esa mierda. He estado tratando de encontrarte todo el día. Ella gritó. ¿Mmm? Kakashi inclinó la cabeza. ¿Me estabas buscando? Sí, lo estaba. Iba a preguntarte si estabas dispuesto a continuar con nuestros mástiles. La ira de Anko comenzó a desvanecerse y fue reemplazada por emoción. He estado trabajando en un jutsu original y creo que he terminado con los problemas. Me preguntaba si querrías entrenar un poco y verlo por ti mismo. ¿Un jutsu original? Me interesaría. Claro, podemos comenzar nuestros combates de nuevo. Kakashi dijo mientras guardaba su libro. Sin embargo, no hoy. Tengo un favor que necesito pedir. Depende de lo que sea. Me hiciste pasar por mucho tratando de encontrarte. Anko comentó amargamente. Pero sí, dispara. Sin embargo, antes de preguntar, ¿qué tan al tanto estás de las actividades de Orochimaru en el pueblo? Kakashi preguntó seriamente. Los ojos de Anko se abrieron ante la mención de su antiguo sensei antes de que se armaran de valor. Ella sacudió su cabeza. No mucho. Solo que entró y atacó a mi equipo durante el segundo examen. Me dejan en la oscuridad hasta que Okage-sama tenga más información. No quiere dejarme saber mucho hasta que esté seguro de lo que sea que ese bastardo haya planeado. ¿Por qué? Así que no te enteraste, Kakashi murmuró para sí mismo antes de hablar. Mi alumno, Uchiha Sasuke, fue marcado con la marca de maldición de Orochimaru. ¿Qué? Muchos de los civiles que caminaban por las calles de Konoha giraron la cabeza para mirar a los dos Juninsensei debido a la cara ruidosa. El rostro de Anko contenía una mezcla de sorpresa, miedo e ira. Ella y Kakashi, notando que la atención estaba sobre ellos, usaron el Shunshin y trasladaron su conversación a lo alto de un tejado cercano, lejos de oídos curiosos. Kakashi, por favor dime que estás bromeando. Por favor, Anko casi rogó. No, no lo soy. Hice todo lo posible para sellarlo, pero no es completamente efectivo. Si Sasuke alguna vez deseara el poder, probablemente podría romper mi sello, el Junin enmascarado respondió en voz baja. Punto 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 Anko no dijo nada. Ella no tenía nada que decir. Ya le advertí a Sasuke sobre el uso del poder y quién es exactamente Orochimaru, pero tengo miedo. Ha estado obsesionado con el poder para matar y Orochimaru simplemente le proporcionó su poder oscuro y retorcido. Realmente tengo miedo de que mis palabras no llegan a Sasuke. Kakashi confesó. Así que me gustaría tu ayuda. ¿Puedes venir conmigo a nuestro campo de entrenamiento y hablar con él? Creo que tal vez estaría dispuesto a escucharte, alguien que tiene la misma marca de maldición y sabe lo que realmente es. Llévame con él. El invocador de serpientes respondió en voz baja. Kakashi asintió con gratitud antes de comenzar a saltar por los tejados de Konoha en dirección a su campo de entrenamiento. Anko lo siguió justo detrás. Al llegar al campo de entrenamiento, Kakashi se fue para darles privacidad a Sasuke y Anko mientras hablaban. El Uchiha miraba atentamente a la Tokube Tsuginin, evaluándola. ¿No eres el sensei del equipo 3? Le preguntó a ella. Sí. Imitarás a Anko. Ella asintió con la cabeza. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué Kakashi te pidió que vinieras? Preguntó Sasuke con el ceño fruncido. No estarás tratando de espiar mi entrenamiento y robar ninguna de mis estrategias, ¿verdad? Un Uchiha me está acusando de robar algo de ellos. Eso es irónico. Anko resistió el impulso de reírse de la broma que pensó para sí misma. En cambio, le dio a Sasuke una respuesta seria. No, no voy a estar viendo tu entrenamiento. Ni siquiera voy a estar aquí por mucho tiempo. Solo estoy aquí para hablar contigo un rato. ¿Sobre? Preguntó Sasuke. ¿Qué tan familiarizado estás con Orochimaru? Ella le preguntó. El heredero Uchiha emitió un gruñido, que Anko interpretó como que estaba molesto. Ya hablé con Kakashi sobre esto, así como con el Okage. Sé quién es el tipo y lo que me hizo. Sé que no debo usar la maldita marca. ¿Qué más hay para hablar? Preguntó Sasuke. Mucho. Anko dijo mientras se bajaba la chaqueta, revelando su cuello y la marca de la maldición en él. Probablemente soy la persona que más sabe sobre esa maldita maldición. Los ojos de Sasuke se abrieron con sorpresa mientras miraba a la mujer con interés. Entonces, ¿tú también fuiste marcado? Sí. Hace unos años, antes de que la maldita serpiente se volviera traidora en el pueblo. Ella respondió. No tienes un sello como el que me puso Kakashi. El Uchiha notó con un tono amargo en su voz. ¿Usas el poder de eso? El Tokubetsu Jinin descartó la idea con una burla. Claro que no. Solo me resisto a la tentación de usarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no usarlo? Preguntó Sasuke. ¿Qué tiene de malo? El poder es el poder. ¿A quién le importa cuál es la fuente? Sí, es poder, está bien. Una gran cantidad de maldito poder. Una gran cantidad de poder modificado, antinatural y mutado. Es el trabajo de investigación de Orochimaru, y ese es el problema. Contiene su alma oscura y retorcida en él y toda la oscuridad. Asociado a ello. Explique. Sasuke casi exigió. Esta cosa afecta tu cerebro. Cuanto más la usas, más retuerce tu mente. Orochimaru está tratando de manipular a las personas a través de este sello para que sigan sus deseos y planes. Les ofrece la tentación del poder, pero luego lo usa para convertir aquellos con la marca en sus herramientas. Ella respondió. Sasuke frunció el ceño. No le gustaba la idea de convertirse en la herramienta de nadie. Él era su propia persona con su ambición. Nada iba a cambiar ese hecho. Todavía, no puedes resistirte a él, sin embargo, y aún así usar el poder. Preguntó. Si fueras lo suficientemente poderoso, deberías poder resistir la influencia mental. Mi mente es fuerte, puedo evitar sus repercusiones mentales. ¿Ya usaste el sello maldito? Preguntó Anko. Sasuke recordó el segundo examen en el Bosque de la Muerte. Su equipo había sido atacado por el equipo de Otogakure. Ellos, junto con la ayuda de algunos de sus aliados de Konoha, lograron defenderse del equipo Oto hasta el momento en que Sasuke se despertó. Cuando se despertó, pudo sentir el poder recorriendo su cuerpo. El poder de la marca de la maldición. Recordó lo fuerte que se sentía, pero también recordó la sed de sangre. Recordó cómo se sintió cuando rompió uno de los brazos de Loto Genin. Recordó lo emocionado que estaba por hacerle más si Sakura no lo hubiera detenido. Lo hice. Nunca me sentí más poderosa, pero no me sentía yo misma. Él admitió. Anko asintió en comprensión. A eso me refiero. El poder está ahí, pero te corrompe. Cuanto más lo usas, más pierdes tu identidad. Y te vuelves más como sus marionetas. Sin embargo, Sasuke cerró los ojos profundamente. No podía negarlo. Se sentía manipulado por el poder de Orochimaru. Estaba empezando a estar de acuerdo con Anko y su postura. Aún así, notó algo en la mujer con la que estaba hablando. ¿Cómo conoces a Orochimaru? Pregunto. Estás hablando diferente a Kakashi o a Lokage. Hablaron más sobre el sello maldito en sí, pero también estás hablando sobre el hombre y sus intenciones. Tienen sentido, pero ¿cómo sabes todo esto? Anko permaneció en silencio durante unos segundos. Sasuke esperó una respuesta. Pasó un minuto completo antes de que recibiera uno. Yo era parte del equipo genin del hombre cuando todavía era un shinobi aquí. Esa serpiente comenzó su investigación y sus experimentos conmigo y mis compañeros de equipo. Sus experimentos mataron a mis compañeros de equipo y me marcaron con este maldito sello. Los mató y se fue. Que muera, arruinando efectivamente mi vida en ese momento. Dijo en voz baja. Espero que no te importe que sea personal cuando digo esto, pero pienso en él de la misma manera que piensas en tu hermano. Los ojos de Luchia se abrieron exponencialmente ante el razonamiento y la comparación. Pronto, sus ojos comenzaron a fruncir el ceño mientras recordaba su encuentro con Orochimaru. Entonces, ¿eres como Itachi, Orochimaru? Un traidor que mató vidas inocentes y dejó morir a alguien cercano a ti, el Sharingan de Sasuke se activó instintivamente cuando sus ojos se llenaron de ira. ¿Y estás tratando de convertirme en una de tus pequeñas herramientas? Vas a arrepentirte de esto, me aseguraré de que mueras. De todos modos chico, eso es todo de lo que tenía que hablar contigo. Necesitas saber exactamente qué tipo de persona está detrás de ese sello y qué está haciendo realmente. Anko le dijo a Sasuke, interrumpiéndolo de su monólogo interior inducido por la ira. Estaré por el pueblo si alguna vez quieres hablar de eso, o si tienes alguna pregunta al respecto. Sasuke desactivó su Sharingan y asintió con la cabeza a la mujer frente a él. Tal vez tenga que hacerlo algún día. Gracias. Los dos shinobi se despidieron cuando Anko se fue. Kakashi, que se había estado escondiendo cerca del campo de entrenamiento, miró a la mujer mientras se alejaba. Anko, gracias hizo una nota para agradecerle en persona la próxima vez que la viera. Pero por ahora, era hora de que volviera a entrenar a su alumno para los exámenes. Dos semanas desde el examen preliminar. Diecisiete días hasta el tercer examen y así se paró a un lado en la sala de entrenamiento de su recinto. Por un lado estaba un higa de Nebelchnin de la rama principal y por el otro estaba Inata. Los dos estaban en posición para comenzar a entrenar. La cabeza higa levantó la mano. Empezar. Él declaró. Los dos higa que peleaban inmediatamente cargaron el uno contra el otro. El chiming intentó dar el primer golpe a Inata, pero la heredera esquivó su palma con facilidad. Luego trató de aterrizar otra palma sobre ella solo para fallar nuevamente. Inata se apartó con gracia del camino de cada uno de sus ataques. Después de unos segundos de esquivar, Inata intentó pasar a la ofensiva. El chiming pudo bloquearla fácilmente. Intentó contraatacar, pero en el proceso, bajó la guardia por una fracción de segundo. Inata se aprovechó de esto y usando su otra mano, logró entregar una fuerte palma en el pecho del chico. Juego, Inata y así predijo el partido. Siguió viendo el partido. Después de dar el primer golpe, Inata tenía el control y nunca lo perdió. Continuó evitando los ataques del chiming, la flexibilidad y el movimiento de su postura le permitieron apartarse fácilmente. Ella procedió a intentar atacar cuando su guardia estaba baja, o le hizo subir al hombre para que bajara la guardia. La predicción de Yashi fue correcta. El estilo sigue siendo evasivo, pero finalmente tiene la calidad ofensiva que le faltaba. En una pelea de taijutsu con alguien del mismo nivel de habilidad, Inata podrá evitar fácilmente el ataque y lanzar contraataques a su tenketsu. Señaló Yashi. Se había creado la variante del puño suave, un estilo que estaba orientado hacia la evasión y la generación de contraataques rápidos en lugar de mantenerse firme y moverse rígidamente para atacar y defender. Partido terminado. Proclamó. Los dos siga dejaron de pelear. El chininiga inclinó la cabeza en respuesta. Una noción que Inata correspondió. Se despidió cuando Inata se acercó a su padre. Has progresado mucho. Después de ver tu exhibición, puedo decir honestamente que creo que tu estilo funcionará. Yashi le informó. ¿Te lo dices en serio? Inata murmuró sorprendida. Yashi asintió. Cuenta con la flexibilidad natural de tu cuerpo, pero aún tienes la capacidad de usar el Byakugan y algunos de los aspectos más importantes del puño suave. Estás orientado a evadir y contraatacar, no a defender y atacar. El estilo se adapta a usted, y creo que lo usará bien. Yashi miró a su hija con orgullo. Inata notó esto y sus ojos se abrieron. Luego trató de resistir las ganas de llorar. Bien hecho, Inata. Le dijo a ella. En ese momento, Inata no pudo evitar que las lágrimas rogaran por sus ojos mientras corría para abrazar a su padre. Yashi, aunque un poco incómodo, le devolvió el abrazo a su hija. Se había probado a sí misma ante su padre, el hombre que había estado tratando de ganarse sus elogios. Todavía faltaban días para el examen y tenían un largo camino por recorrer antes de que ella estuviera lista para enfrentarse a su primo, el chico considerado el genio del clan Iga. Aún así, este fue el comienzo en su mente. Acababa de ganarse los elogios de su padre y ahora Inata sentía que podía hacer cualquier cosa. Muy bien, hagámoslo de nuevo. Yoshino declaró mientras arrojaba múltiples kunai a Shikamaru. Shikamaru hizo una serie de señales con las manos antes de gritar su jutsu. Arte ninja. Jutsu de protección de las sombras. Las sombras que rodeaban a Shikamaru se unieron y formaron una pequeña barrera a su alrededor. Los primeros kunai de Yoshino golpearon la barrera de sombra y rebotaron. Los últimos tres, sin embargo, pudieron atravesar la barrera y golpear a Shikamaru en su hombro derecho. El heredero de Nara maldijo y cayó, dejando caer los restos de su barrera. Shikamaru, Yoshino frunció el ceño. Ella detuvo los impulsos maternos de correr y ver a su hijo. Permaneció en una estrictamente de instructora. Hemos estado practicando esto durante seis días. Necesitas poder mantener mejor la barrera. Fácil para ti decir mamá. No eres tú la que está siendo arrojada con kunai. Shikamaru se quejó mientras se levantaba, sacando el kunai de su hombro. Si cree que lo está pasando mal, debería haber visto cómo me entrenaron mi mamá y mi papá. Shikaku se rió entre dientes mientras tomaba un sorbo de sake. El instinto maternal de Yoshino se activó en ese momento cuando una marca se desarrolló sobre su cabeza. No me insultes, Shikamaru. Creí que había dejado de escucharte llorar y quejarte después de que cumpliste dos años, pero supongo que no. Lo siento, es frustrante. El Nara se quejó. Entiendo el concepto del Jutsu, solo necesito descubrir por qué estoy luchando con él. Parece que no he progresado desde que comencé. Yoshino frunció el ceño. Su hijo era el tipo de persona a la que le gustaba ver las diferencias y los cambios a lo largo del tiempo. Si no podía ver una mejora, a menudo consideraría la actividad como problemática y sin sentido. ¿Sabes que has progresado, verdad? Ahora puedes formar la barrera con tus sombras. Ella le dijo. Sí, esa no fue la parte difícil. Es mantenerlos en buen estado y resistentes. Continuó refunfuñando. Todo eso se basa en tu chakra. Solo necesitamos encontrar formas de aumentar tu reserva de chakra. Ella dijo. Lo supuse. Su hijo suspiró. Entonces, ¿cómo vamos con esto? Solo tenemos que seguir intentándolo. Yoshino dijo con determinación. Sé que es un lastre, problemático, o cualquier manera de mierda que quieras describirlo, simplemente tiene que suceder. Es como cualquier entrenamiento. Si no te esfuerzas en algún momento, nunca vas a ir. Para mejorar. Realmente necesitas que te empujen y, por lo tanto, probablemente te cansarás y te lastimarás mucho en el proceso. Pero la recompensa vale la pena cuando puedes usar este jutsu y potencialmente salvar tu vida. Créeme, lo sé. Shikamaru respondió con un suspiro. Entonces, ¿estás listo para seguir haciéndolo de nuevo? Preguntó Yoshino. Podemos tomar un descanso si quieres por unos minutos. Sin embargo, tendremos que seguir con esto para asegurarnos de que realmente puedas mejorar. Shikamaru no dijo nada durante unos segundos antes de negar con la cabeza. Da, sigamos haciendo esto. Se encogió de hombros. Esto es un dolor, pero lo que sea. Cuando estés lista, mamá. Por mucho que te quejes, Shikamaru, realmente eres un chico motivado. Vas a ser un excelente shinobi, hijo mío. Yoshino sonrió mientras sacaba otro kunari. Muy bien, volvamos a eso. Muy bien, Naruto, vamos a concluir el entrenamiento de hoy con un escenario más. Y Vicky informó a la rubia. Muy bien, hagamos esto. Naruto proclamó con confianza. He preparado un mapa del entorno en este escenario. El supervisor del primer examen declaró mientras sacaba un pedazo de papel y se lo entregaba al rubio. Naruto miró fijamente el mapa. Representaba un pequeño bosque con una X roja en el centro. A la izquierda de la X, se veían más árboles, lo que indica que el bosque se hizo más grande en esa dirección. A la derecha, había un pequeño río. Hacia el norte desde la X había un pueblo marcado como pueblo civil local. También había una escala en la parte inferior del papel, que ayudaba a mapear con precisión las distancias entre la X y las otras áreas de referencia del entorno. Naruto continuó estudiando el mapa atentamente hasta que Vicky habló. Eres un especialista en jutsu de viento actualmente en la posición X después de haber sido enviado a una misión a largo plazo, regresando a Konoha. En la posición X, fuiste emboscado por un shinobi rebelde que se reveló como un especialista en jutsu de fuego. Este shinobi tiene sido escogido personalmente para asesinarte. Son las 11p, tu reserva de chakra se ha agotado en su mayor parte. Estás en alrededor de dos quintas partes de tu capacidad normal. Y Vicky explicó el escenario. ¿Cómo abordas esta situación? Naruto permaneció en silencio durante unos segundos. Cerró los ojos en profundo pensamiento. Después de decidir cuidadosamente su respuesta, habló. Me dirigiría en dirección al río. Él respondió. ¿Por qué? Preguntó y Vicky. Bueno, él es un especialista en incendios y me tendió una emboscada en medio de un bosque. En un bosque, los árboles podrían incendiarse y hacerme más difícil moverme y escapar. Respondió Naruto. ¿Por qué ir al río? También hay un pueblo y tal vez podrías ver si puedes encontrar ayuda allí. Señaló el jefe del departamento de investigación y tortura. Para empezar, no puedes confiar en nadie como shinobi. Honestamente, ¿quién me ayudaría? Naruto negó con la cabeza. Además, son las 11 de la noche. Es lo suficientemente tarde como para que la mayoría de la gente esté dormida. Sería raro encontrar a alguien a esa hora, y aún más raro encontrar un shinobi que realmente pueda ayudarme. La rubia luego señaló el río en el mapa. Por el contrario, el río es una fuente natural de agua en la que puedo confiar y él es un especialista en incendios. Puedo usar el agua del río a mi favor, tal vez en una pelea. Es un buen punto, pero volvamos a eso. ¿Cómo esperas llegar al río a tiempo? Preguntó Ibiki. El shinobi está mejor descansado que tú y te atrapó en una emboscada. Y si miras la escala, notarás que el río está a unos pocos kilómetros de distancia. También puedes notar que estoy en un bosque, puedo usar fácilmente el jutsu de sustitución con un tronco y colocarle mi etiqueta explosiva. Puedo hacer una distracción para ganar algo de tiempo para comenzar. Señaló Naruto. Eso es cierto, pero el shinobi aún está en mejores condiciones para ti. ¿Vas a suponer que tu ventaja será suficiente para llegar al río antes de que te alcance? Ibiki declaró bruscamente. Por supuesto que no. Solo me dará algo de tiempo para tomar precauciones. Para empezar, haré algunos clones de sombra para ayudar a ocultar mi movimiento. Eso lo entretendrá un poco más. También usaré las bolas de humo. En caso de que alcance a mi verdadero yo, para ocultar aún más mi movimiento. Explicó la rubia. Puedo ver cómo llegarías al río lo suficientemente rápido. El Tokubetsu Jinin con cicatrices admitió. Así que llegaste al río. ¿Cuál es tu plan a partir de ahí? Me alcanzará probablemente justo después de que llegue al río. No podré correr. Simplemente tendré que pelear con él allí. Señaló Naruto. ¿Y cómo exactamente? ¿Tienes alguna estrategia en mente? Ibiki preguntó además. Ponte a la defensiva. Puedo apuntar mi ninjutsu estilo viento hacia el agua y empujar el agua hacia arriba y usarla como escudo contra sus ataques de fuego. Respondió la rubia. ¿Simplemente te defenderías? Señaló Ibiki. Bueno, sí. Si el tipo fue realmente elegido para matarme, entonces probablemente conozca todos mis jutsu y cómo contrarrestarlos. Así que ni siquiera me voy a molestar en tratar de luchar contra él de inmediato. En cambio, estoy solo voy a hacer todo lo posible para evadir o bloquear todos sus ataques y ponerlo en un entorno en el que está en desventaja. Si sigo con todo esto, debería agotarse y se retirará o aguantará. Y pelear. Y si está cansado y débil, entonces probablemente pueda enfrentarlo y ganar en una pelea. Exclamó la rubia. ¿Pelearías con él hasta que se agote? Ibiki cuestionó la lógica. Bueno, no hay otra opción, tengo datebayo. Naruto respondió con rigidez. Después de toda la mierda por la que lo hice pasar, tratando de encontrar mi verdadero yo, arrastrándolo a un lugar donde sus jutsus no serán tan fuertes y evitando constantemente sus ataques, siento que se debilitaría. Es él la única oportunidad que tengo de todos modos. Ibiki no dijo nada, lo que hizo que Naruto sudara por miedo a su respuesta. Sus temores se intensificaron cuando Ibiki abrió la boca para hablar. Dada la información que le di, estuvo muy bien pensada. Presentó la respuesta que probablemente lo ayudaría a mantenerse con vida y presentó un razonamiento y una estrategia sólidos. El supervisor elogió. En este escenario, puedo decir que lo más probable es que sobrevivas. Naruto respiró aliviado antes de gritar. ¿Cierto, sí? Bibi, mierda. Él rió. Ibiki en realidad se rió levemente ante la diversión de la rubia. Puedo ver que tu mente estratégica se ha desarrollado. Si te diera este escenario el primer día, tengo la sensación de que dirías que simplemente pelees. Probablemente. Naruto admitió tímidamente. ¿Pero qué puedo decir? Te he estado prestando atención, Ibiki-sensei. Bien. Continuaremos desarrollando tu mente estratégica durante nuestras lecciones, pero siento que te has ganado una recompensa por tus mejoras visibles. Mañana, me gustaría trabajar para enseñarte el Shunshin. Ibiki comentó. Los ojos de Naruto se abrieron antes de comenzar a sonreír. Ah. Finalmente, Anko-sensei. También podré desaparecer. ¿Y ahora qué? Claramente es alumno de Anko. En todos los sentidos, Ibiki suspiró. Naruto estaba a punto de preguntarle algo a Ibiki cuando sus ojos se abrieron al azar. Pronto, se llenaron de miedo y preocupación. Ibiki-sensei, usando tu Shunshin, ¿qué tan rápido puedes llegar al hospital? Preguntó frenéticamente. El experto en torturas se sorprendió por el tono de voz de Naruto, pero respondió con honestidad. Casi inmediatamente. No está muy lejos de aquí después de todo. ¿Por qué? Entonces ve allí ahora. Mi amigo está en problemas. Exclamó nervioso antes de comenzar a correr en dirección al hospital. Ibiki no cuestionó al rubio sobre lo que quería decir. En cambio, hizo la señal de la mano para el Shunshin y desapareció y siguió su camino al hospital lo más rápido que pudo. Cinco minutos antes, el clon de la sombra de Naruto se sentó en la habitación del hospital de Dosu, esperando que el geninoto hablara o comenzara una conversación. Sin embargo, el genin que vestía vendajes estaba ocupado leyendo un libro. El niño estaba profundamente cautivado y, por lo tanto, no le hablaba al clon. Te estás callando. El clon señaló. Punto 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 Dosu levantó la vista del libro y miró al clon. ¿Por qué si, lo soy? ¿Te gusta el libro? Preguntó. Sí. Respondió antes de volver a meter la cabeza en el libro. ¿Cómo se llama? El clon continuó cuestionando. Una marca de verificación se desarrolló en el rostro de Dosu con irritación, pero respondió en su tono de voz habitual. Se llama Tengoku no Sato. Es una novela de fantasía sobre un pueblo místico Tengoku no Sato, el pueblo en los cielos. Ah, ¿de verdad? El clon parecía interesado ahora. ¿De quién es? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es el personaje principal? ¿Hay una secuela? Ay, hablas demasiado para ser un clon. Dosu gimió en voz alta mientras dejaba su libro a un lado, sabiendo que probablemente había terminado de leer por ahora. Una pregunta a la vez, por favor, clon-san. Lo siento. Dijo el clon, frotándose la nuca tímidamente como el Naruto original. Un, primera pregunta, supongo, ¿quién es la autor? Y el clon nunca llegó a terminar su oración cuando la puerta de la habitación de Dosu y un kunai golpearon al clon en la nuca. Cayó al suelo y desapareció en una nube de humo. El ojo visible de Dosu se ensanchó. En ese momento, olvidó que estaba hablando con el clon y solo vio a su amigo caer al suelo y desaparecer. Naruto-san. Casi gritó. Vaya, vaya, Dosu. No sabía que te importaría un carajo lo que le sucede a un shinobi de Konoha. Dosu miró hacia arriba. De pie en la entrada de la habitación estaba la mano derecha de Orochimaru y su espía en Konoha, Yakushi Kabuto. El chico ajustó sus lentes antes de caminar más adentro de la habitación. Kabuto-sama. Saludó Dosu, inclinando ligeramente la cabeza. Mis disculpas. El chico me ha estado visitando por un tiempo. Tu apuñalamiento del clon del chico me asustó. Supongo que eso podría ser sorprendente. Kabuto se encogió de hombros. ¿Cómo ha sido tu estadía en el hospital? ¿Cómo te lesionaste? Punto 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 Dosu estaba confundido en la línea de preguntas. Fui herido durante la pelea con Sabaku no Gaara durante el examen preliminar. He estado, y por favor dime, ¿por qué peleaste con Gaara? Kabuto interrumpió. Creo que eres consciente de su papel en los planes de Orochimaru-sama. Soy consciente. Dosu respondió. Luché contra él porque estábamos emparejados en los exámenes. Fue mala suerte y sentí que, dado que me dieron la oportunidad, también podría ponerme a prueba contra él. Entiendo. La mano derecha de Orochimaru asintió. Me sorprende que hayas sobrevivido al encuentro. Yo mismo estoy sorprendido, en realidad es una pena que no te haya matado. Kabuto interrumpió. El ojo visible de Dosu se abrió como platos mientras miraba al hombre frente a él en estado de shock. Kabuto tenía una sonrisa en su rostro. Una casi enferma de alegría. ¿Qué, qué? Murmuró el otogenin. Piénsalo. Si murieras, tu muerte habría causado pánico entre todas las personas allí. Habrían visto la sed de sangre y la habilidad de Gaara en todo su esplendor. Darle a Gaara una mayor reputación antes del tercer examen real habría sin duda ha sido útil, ¿no crees? Kabuto preguntó maliciosamente. H hubiera ayudado tal vez, S sí, P pero entonces eso R significaría, tartamudeó Dosu, tratando de tener una respuesta. ¿Estarías muerto? Bueno, eres un peón. Orochimaru-sama puede reemplazarte fácilmente. Kabuto se encogió de hombros ante la idea. La cabeza de Dosu cayó. Yo, oh, espera, lo olvidé. Supongo que no eres un peón. Kabuto se dio cuenta. Luego miró al otogenin. Un peón sabe cómo seguir órdenes. No te estabas poniendo a prueba contra Gaara. Estabas tratando de vencerlo y sacarlo de los exámenes. Eso va en contra de los planes de Orochimaru-sama y lo sabes. Y yo solo estaba tratando de demostrarle a Orochimaru-sama que, que no vales nada o algo así. ¿Que eres más que un peón? Kabuto se burló, su sonrisa maliciosa regresó a su rostro. Ver a Dosu asentir solo hizo que la sonrisa de Kabuto se ensanchara. Dosu, no has sido más que un peón desde el día en que Orochimaru-sama te conoció. Tú y todo tu maldito equipo. Este examen demostró tu inutilidad para nosotros. Punto 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 Dosu no respondió. Siguió mirando hacia abajo, Orochimaru-sama ha estado molestando cada vez más a tu equipo, especialmente a ti Dosu. Luchaste contra Gaara e ignoraste sus órdenes y te has vuelto cercano a ese mocoso de Uzumaki. Orochimaru-sama está preocupado de que tú, no seas tan leal. Más a nuestra causa. Comentó el espía de Oto. Dosu miró hacia arriba y abrió la boca para hablar, pero Kabuto lo interrumpió. Si realmente eres leal o no, en realidad no importa. ¿A quién le importa la lealtad de un cadáver? Punto 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 Dosu salió de la cama, con los ojos completamente abiertos. ¿Kuke? Ya nos hemos ocupado de Zaku y Kin, donde cumplirán su propósito final para Orochimaru-sama. Eres el último que queda, pero creo que ya has hecho lo suficiente para demostrar que realmente no vales nada. Yo estoy seguro de que a Orochimaru-sama no le importará si te mato aquí mismo. Kabuto se burló mientras sacaba un kunari. Después de todo, no eras más que un peón. Diablos, ya has sido reemplazado. Yo, Dosu recordó su tiempo cuando era un niño pequeño en un pequeño pueblo en Tanokuni tratando de encontrar comida. Recordó haber conocido a Orochimaru, quien le ofreció la oportunidad de escapar de la ciudad y encontrar un propósito. Recordó la plenitud de sus emociones ese día. Recordó lo agradecido que estaba con su salvador y como no quería nada más que pagarle por darle la vida. Lo recordaba todo, sabiendo que todo era mentira y que al final no significaba nada. Yo realmente no era nada, Dosu cerró los ojos, anticipando su muerte, Kabuto se adelantó para apuñalar al genenoto. Cuando estaba a punto de matar al niño, sintió la presencia de otro shinobi. Se movió hacia atrás, justo a tiempo para evitar una avalancha de shuriken. Morino y Vicky llegó a la habitación del hospital. Se paró frente a Dosu y Kabuto. El hombre miró al espía con desprecio en sus ojos. Parece que he descubierto una serpiente en este pueblo. Señaló con frialdad. Morino y Vicky, ¿correcto? Es un placer conocerte. Kabuto saludó con fingida cortesía. Soy un gran admirador de tu trabajo en el departamento de TI, pero sé que eres menos que estelar en tus habilidades reales como shinobi. Espero que no creas que puedes enfrentarme. Si puedo o no puedo, no importa. Todo lo que importa es que el ambú de Konoha ha sido notificado y que estarán aquí en cualquier segundo para atraparte, traidor. Y Vicky dijo con confianza. Luego levantó un kunai. Pero por ahora, estoy seguro de que seré más que un desafío para ti y te haré compañía. Probablemente sea un farol, pero no puedo arriesgarme. Sería horrible para Orochimaru-sama si me atraparan. Kabuto se maldijo a sí mismo antes de mirar a Dosu. Supongo que esto es lo que me pasa por jugar con mi comida. Muy bien, Dosu, puedes vivir por ahora. Pero créeme, morirás un día y me aseguraré de que sea por mi mano. Inmediatamente, Kabuto saltó por la ventana del hospital. Y Vicky corrió hacia la ventana y le lanzó un kunai al espía, pero él lo bloqueó. Luego corrió hacia el pueblo. No te vas a escapar tan fácil. Y Vicky gritó mientras hacía una señal con la mano. Jutsu del clon de las sombras. Diez clones de I Vicky aparecieron en existencia. Uno de ustedes cuida al niño. El resto de ustedes, síganme. Ordenó el Tokubetsu Jinin mientras saltaba por la ventana. Nueve de los diez clones saltaron por la ventana, siguiendo al I Vicky original. El último se quedó atrás y se volvió hacia Dosu. Niño, ¿estás bien? Vamos a tener mucho de qué hablar. Dijo el clon en un tono de voz amenazante. Los ojos del clon se abrieron cuando miró a Loto Genin. ¿Qué, estás bien? Kinuta Dosu, ex miembro de Otogakure y sirviente de Orochimaru, se había desmayado donde estaba debido a la conmoción debido a la conversación que tuvo con Kabuto. El clon de I Vicky maldijo mientras recogía al niño inconsciente y se apresuraba a buscar un médico para ayudar al niño. Nota del autor. El capítulo 21 está completo. De ahora, muchos críticos se preguntaban sobre el estado de Hiraiya en la serie y si aparecerá o no. Bueno, espero que este capítulo responda a eso. Honestamente, esto es lo que hubiera esperado que sucediera en el canon si Naruto no se hubiera encontrado con el propio Hiraiya antes de que Hiraiya hiciera notar su presencia en Konoha. Así que sí, para todas las personas que se preguntan sobre Hiraiya y quieren que él entrene a Naruto. Vendrá y sucederá. Será un personaje más importante más adelante. Pero por ahora, estará a un lado por un tiempo. Espero que eso responda a esa preocupación. Hablando de reseñas, hoy acabo de recibir la reseña 700. Dios mío, las palabras no pueden describir lo honrado que me siento. Realmente me siento tan especial. Los amo a todos ustedes. Ustedes son lectores increíbles y me brindan excelentes sugerencias, comentarios y críticas. Aprecio todo. Gracias a todos por seguir leyendo y apoyando. Siempre estaré aquí, escribiendo y haciendo todo lo posible para mantenerlos entretenidos. Así que sí, estoy en verano. Espero que eso signifique que actualizaré más rápido, pero también estoy tratando de recuperar el trabajo en el que trabajé el verano pasado, así que ya veremos. Sin embargo, intentaré subir el próximo capítulo lo más rápido posible. Recuerda revisar y dejarme saber cualquier queja, crítica o comentario que tengas para mí. Los veré en el próximo capítulo. Hasta entonces 15 días desde el examen preliminar. 16 días hasta el tercer examen. Naruto había llegado al campo de entrenamiento 29 alrededor de una hora antes de la hora programada para el entrenamiento. Ibiki ya estaba allí, leyendo un libro. A la llegada de su alumno, levantó la vista de su libro y lo miró con curiosidad. «Eres puntual, pero por lo general no llegas temprano». «Ni siquiera Kurenai-san no ha llegado todavía». Ibiki señaló en voz alta. «Sí, lo sé. Solo quería ver si podía hablar contigo de antemano». Naruto respondió torpemente. «Quería hablar contigo sobre Dosu...». Ibiki dejó su libro antes de darle a Naruto toda su atención. «¿Qué hay de él? ¿Qué pasó ayer en el hospital? ¿Está todo bien?». Cuestionó el rubio, su tono de voz cada vez más fuerte y contenía rastros de miedo. «Él está bien. Teníamos una situación que manejar». El jefe de TI se quejó. «¿Una situación? ¿Qué diablos significa eso?». Naruto gritó en respuesta. Ibiki negó con la cabeza, con el ceño fruncido en su rostro. Honestamente, el hombre no estaba de humor para discutir el incidente del día anterior. El traidor, Yakuji Kabuto, logró escapar de su persecución y desaparecer. Ibiki y todos los demás shinobi de Konoha que fueron enviados tras él no pudieron encontrar al traidor. Al Tokubetsu Jinin con cicatrices le molestó perder la oportunidad de capturar a Kabuto y encontrar información sobre Orochi Maru. Para Ibiki, la información lo era todo para los shinobis. Por lo tanto, perder la oportunidad de obtener información nueva e importante era uno de los mayores errores que podía cometer un shinobi. En su mente, cometió este error. Naruto suspiró, dándose cuenta de que su sensei no iba a dar más detalles. Luego volvió a su pregunta original. «Bueno, entonces, ¿cómo es la condición de Dosu? ¿Va a estar bien?». Kinuta Dosu recibió una gran cantidad de conmoción y trauma ayer. «Fue trasladado a un lugar separado donde puede descansar y recibir el tratamiento adecuado». Respondió Ibiki. «¿Shock y trauma?». «¿Ubicación separada?». «¿Tratamiento adecuado?». Naruto repitió las frases antes de dar una mirada preocupada y ligeramente enojada. «¿Lo que pasó ayer?». «Esa información está clasificada hasta nuevo aviso». El supervisor del primer examen respondió con desdén. «¿Clasificado mi culo?». «Ese es mi amigo Datebayo». «El Uzumaki estalló». «¿Y tu amigo estará bien?». Ibiki respondió, levantando la voz. Los ojos de Naruto se abrieron cuando dejó que el hombre continuara. «Está clasificado por una razón. No me niego a decírtelo porque me da la gana. Descubrirás más información cuando se te permita. El ocaje está tratando de manejar la situación lo mejor que puede y hasta que entonces, queremos asegurarnos de que pocas personas sepan lo que sucedió ayer en el hospital». Naruto asintió en respuesta, pero parecía aún más preocupado. «Lo que pasó es clasificado, ¿qué podría haber salido mal?». Sacudió la cabeza. «Dosu, es mejor que estés bien». Ibiki notó la mirada preocupada del Uzumaki. Suspiró antes de empezar a hablar. «Físicamente hablando, Dosu está bien. Eventualmente se despertará y gozará de perfecta salud. No te preocupes por él, Naruto. Él estará bien». El supervisor le informó. La mirada preocupada de Naruto desapareció. La rubia soltó un suspiro de alivio. Al ver que Naruto estaba bien, Ibiki tomó su libro y se lo entregó a Naruto. «De todos modos, ya que estás aquí, también podrías matar el tiempo mientras esperamos a Kurenai». El libro trata sobre una teoría interesante sobre el control del chakra. «Puedes leerlo si quieres y matar el tiempo». Naruto asintió en silencio y tomó el libro. Se sentó al lado de su sensei y comenzó a leer. Lentamente, se volvió menos preocupado por Dosu y simplemente comenzó a concentrarse en el libro y su sesión de entrenamiento del día. «¿Estará bien? Tengo que creer que lo estará». Naruto se dijo a sí mismo mientras pasaba las páginas del libro. «Padre», dijo Imata en voz baja mientras se acercaba a su padre, quien había estado meditando en su habitación. Yashi abrió los ojos y miró a su hija con curiosidad. Su sesión de entrenamiento programada no iba a ocurrir hasta dentro de una hora y él no podía pensar en ninguna razón por la que ella intentaría hablar con ella. «¿Sí?», preguntó. «¿Tienes algo de lo que quieras hablar, Imata?» «Uh, ese sí», su hija asintió. Yashi suspiró mientras negaba con la cabeza. El tartamudeo de su hija solo reaparecía cuando estaba nerviosa. Claramente estaba nerviosa por hablar de lo que iba a hablar con él. «¿Qué es?», preguntó expectante. «Un, me preguntaba si Pe podría obtener tu opinión sobre algo», comenzó Imata, con los ojos mirando al suelo. «¿Y eso sería?», cuestionó su padre, con un tono de impaciencia en su tono de voz. Imata metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una hoja de papel. Yashi la miró con curiosidad antes de tomar el papel y estudiarlo. «Mientras miraba el papel, sus ojos vagaron». «Estas son notas para un jutsu original», murmuró antes de volverse hacia su hija. «¿Estos te pertenecen?». «Uh, Imata asintió, un pequeño sonrojo en su rostro». «Yo, se me ocurrió la idea y quería preguntarte al respecto. Pensé que el jutsu, si podemos hacerlo, me vendría mejor que la rotación de palma de los ocho trigramas». Yashi asintió en comprensión. «Continuó estudiando el jutsu con gran detalle en el papel antes de asentir con la cabeza». «Podemos intentar trabajar con esto hoy. Si parece plausible crearlo, entonces te ayudaré a crearlo». Yashi dijo. «El sonrojo de Imata desapareció cuando una gran sonrisa emocionada apareció en sus labios». «Gracias padre». «Muchas gracias». «Ha pasado un tiempo desde que la vi tan feliz, me recuerda mucho a su madre». Yashi se dijo a sí mismo mientras sacudía la cabeza para evitar cualquier pensamiento nostálgico. «Entonces, ¿has experimentado algo con tus ideas para el jutsu?». El jefe del clan Higa preguntó con curiosidad. Inata asintió. «Un poco. Lo hice una vez en una cascada cerca de las afueras del pueblo». Inata luego se frotó la parte superior de la cabeza con alivio mientras un ligero rubor coloreaba sus mejillas nuevamente. «Gracias a Dios que nadie estaba allí para verme practicar». El líder del clan Higa asintió mientras continuaba estudiando las notas de su hija. También desarrolló un nombre para el jutsu. Añadió su hija. «Vaya». Yashi casi se rió de su entusiasmo. «MMMM». Inata volvió a asentir con la cabeza. «Es un nombre un poco vago por ahora, pero estoy pensando en llamarlo Protección de los 8 Trigamas 64 Palmas». Yashi en realidad se rió a carcajadas por el nombre, recibiendo una mirada de sorpresa de su hija. «Protección de los 8 Trigamas 64 Palmas, je, eso suena como una técnica perfecta para el clan». «Espero que podamos diseñarlo» Inata el jefe del clan Higa pensó para sí mismo. En el recinto del clan Nara, Yoshino estaba arrojando múltiples cuchillos Kunai a Shikamaru. El heredero del clan rápidamente hizo señas con las manos antes de gritar el nombre de su jutsu. «Arte ninja. Jutsu de Protección de las Sombras». Las sombras que rodeaban a Shikamaru formaron una barrera a su alrededor. Los cuchillos Kunai golpearon la barrera de sombra y cayeron al suelo después del impacto. Yoshino continuó lanzando Kunai a la barrera. Posteriormente, cada cuchillo Kunai fue apartado del niño. Después de que ella terminó de arrojarle las armas, la barrera de sombras de Shikamaru cayó y el chico cayó de rodillas, respirando con dificultad. Yoshino inmediatamente corrió hacia su hijo y lo abrazó con fuerza. «Oh, chico, eres increíble. Tienes el jutsu casi perfecto y no te hiciste ni un solo rasguño con mis cuchillos. Vas a ser el mejor chenin de todos los tiempos, maldita sea». Erk, Shikamaru tosió ruidosamente en el fuerte abrazo de su madre. «Mamá, respirando, no puedo», Yoshino ignoró las protestas de su hijo y casi aparentemente apretó su abrazo, haciéndolo jadear de dolor. Pasaron unos segundos antes de que ella lo soltara. Shikamaru inmediatamente cayó al suelo de cabeza, respirando aún más fuerte. «Mamá, por favor, cuando, esté, exhausto, no, me abraces, tan fuerte», dijo Shikamaru lentamente entre respiraciones. «Oh, vamos, no estabas tan cansado. Ni siquiera estabas herido». Yoshino puso los ojos en blanco. «¿Chakra, agotamiento, tú, siquiera, entiendes?» Su hijo respondió con un gemido. «Bueno, obviamente no estás demasiado ag. Bueno, cuando lo elimine, iré contra Kurotsuchi». Respondió Naruto. «Ambos son tus primeros oponentes garantizados, y ambos son Iwashinobi. Y no son Iwashinobi al azar. Tienen un poco de historia. Kurotsuchi es la nieta de Tsuchikage y Riso es miembro del clan Kurogane». El jefe de TEI dio una conferencia. «Si hay algún punto que he tratado de dejarte claro, es que la información es vital en el mundo shinobi. Tener información sobre sus antecedentes y algunas de las técnicas asociadas con sus antecedentes te ayudará cuando tengas que luchar contra ellos». «Entiendo». Respondió la rubia. «Pero sí sé un poco sobre Kurotsuchi. Me ha hablado mucho sobre su abuelo y su elemento polvo y mucho de su historia. También he visto mucho de lo que puede hacer, incluido su elemento lava. Está bien, pero es posible que ni siquiera la enfrentes. Primero tienes que vencer a tu primer oponente. ¿Qué tienes sobre Riso?» Cuestionó Ibiki. Naruto frunció el ceño ante la idea de perder ante Riso. «Es un idiota arrogante que tiene algo de hierro que Kei Genkai, su clan aparentemente es una mierda en Iwa, y usa una espada. ¿Qué hay de él? Y con ese poco de comprensión de él, ciertamente perderás en una pelea contra él». Ibiki suspiró, masajeándose las sienes. Punto 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 el ceño fruncido de Naruto se convirtió en un ceño fruncido. Sabía que Ibiki tenía razón. «Entonces, ¿qué es lo que no sé sobre él?» Por lo que observé durante los preliminares, el chico pelea como un Kurogane estereotípico, por lo que la información sobre su clan definitivamente te ayudará. Ibiki señaló antes de comenzar su conferencia. El clan Kurogane fue uno de los tres clanes fundadores de Iwa. Son tan influyentes para Iwa como los Uchiha y los Senjulo fueron para Konoha. Y son famosos por el linaje del elemento hierro. Su sangre está llena de fragmentos de hierro negro. Con su keke y genkai, son capaces de manipular todas las variantes de hierro, incluido el hierro dentro de su cuerpo. Así que es capaz de sacar ese hierro de su cuerpo y rodearse de él, ¿verdad? Así es como crea esa armadura suya. Naruto se dio cuenta. Ibiki asintió. «Sí. La mayoría de la gente suele asociar eso como el único aspecto del elemento de hierro de Kurogane. Sin embargo, tienden a olvidar que su manipulación del hierro también afecta el hierro fuera de su cuerpo. Es decir, si les arrojas armas de hierro, pueden redirigirlos hacia ti». Punto 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 Naruto tragó saliva en respuesta. «Entonces, supongo que no debería usar ninguno de mis Kuna y o Shuriken en mi lucha contra él». «Definitivamente no». El Tokubetsu Jinin estuvo de acuerdo antes de continuar con su conferencia. Además de su elemento hierro, el clan Kurogane también es famoso por otro aspecto. Su Kenjutsu. Cada shinobi del clan Kurogane es un maestro de la espada. Los shinobi de Nibel Junin del clan probablemente podrían competir con el Kenjutsu de los 7 espadachines de Kiri. «Pero Riso no es un shinobi de Nibel Junin». Comentó Naruto. «No lo es, pero si es un poco competente en las enseñanzas de su clan, es mucho mejor en Kenjutsu que cualquier genin normal. Y eso lo convierte en un adversario peligroso en el campo de batalla en el combate cuerpo a cuerpo». Ibiki explicó con una leve mirada a Naruto por interrumpirlo. «Punto a favor». La rubia suspiró. «¿Sabes algo sobre su estilo Kenjutsu?». Ibiki negó con la cabeza con el ceño fruncido. «Los Kurogane son reservados sobre su Kenjutsu por una razón. Es el orgullo de su clan y, a veces, se ve incluso con más favor que su línea de sangre del elemento hierro. Genial», suspiró Naruto. «Entonces, conociendo estos antecedentes generales de Kurogane, ¿qué te dice eso sobre cómo debes abordar tu pelea con Riso en el tercer examen?». Preguntó Ibiki. El Uzumaki permaneció en silencio durante unos segundos mientras recordaba la información que le explicó Ibiki. Abrió los ojos cuando comenzó a explicar. «Bueno, según lo que dijiste, probablemente dejaré mis armas como Mikuna y Shuriken fuera de la arena. Son inútiles para mí y armas adicionales para él si puede manipularlas». Explicó Naruto. «Y si es realmente bueno en Kenjutsu, entonces necesito pelear con él desde la distancia. Se destacará a corta distancia, así que necesito mantenerlo alejado de mí. ¿Y su armadura?» Preguntó Ibiki. «Bueno, está relacionado con su Keko y Genkai. Tiene que tomar chakra para mantener esa armadura, por lo que no puede mantenerla cada segundo. Necesito asegurarme de intentar golpearlo cuando su armadura comience a caer. Tal vez use algo ataques secundarios que lo obligarán a activar su armadura y luego a él con mis ataques realmente fuertes cuando deje caer la armadura». Señaló Naruto. «Tu estrategia hasta ahora es bastante rudimentaria. Pero lo básico te ayudará». Ibiki dijo asintiendo. «Podemos repasar más información sobre él en un momento y ayudarlo a mejorar su estrategia general. Lo modificaré y esas cosas cuando se acerque a la pelea». Exclamó Naruto. «Tendremos esta discusión de nuevo más tarde entonces». Ibiki asintió con la cabeza. «¿Ahora, deberíamos hablar sobre los otros Shinobi de Iwa?» «Kurotsuchi». Naruto asintió, con una sonrisa emocionada en su rostro. «¿Sí?» «Hablemos de ella». Los dos continuaron hablando sobre los oponentes de Naruto, preparando al rubio para sus oponentes en el tercer examen. 16 días desde el examen preliminar. 13 días hasta el tercer examen. Se cancela el entrenamiento por hoy Shikamaru. Yoshino le dijo a Shikamaru mientras entraba a la cocina del complejo de su clan. «¿De verdad?» Shikamaru le dio a su madre una mirada extraña. «¿Estás enfermo o algo así?» «No», ella le dirigió una mirada extraña. «Sólo me preguntaba». «No me pareces la persona que cancelaría el entrenamiento sin motivo». Su hijo comentó encogiéndose de hombros. «Ella no lo es». Shikaku dijo con un suspiro. «El Okage ha convocado una reunión con todos los shinobi de Konoha. La reunión es en una hora y exige la asistencia de todos». «¿En serio?» El Nara parpadeó sorprendido. «Es molesto. Y un gran inconveniente». Yoshino exclamó en voz alta con una mirada. «Estamos progresando mucho en tu entrenamiento. Es una gran pérdida de tiempo». «Aún no sabemos de qué se trata Yoshino. Cálmate». Shikaku declaró con calma para apaciguar a su esposa. La respuesta de Yoshino fue arrojarle un cuchillo de cocina a su esposo. Shikaku logró atraparlo a tiempo antes de que pudiera hacer contacto con su hombro. Suspiró en respuesta a la agresión de su esposa. «Espera, papá, si hay una reunión, ¿cómo sabes ahora de qué se trata?» Shikamaru preguntó sorprendido. «¿No estás en el consejo shinobi? ¿Y no eres el comandante junin de la aldea? Sí a ambas preguntas, pero el ocaje no tiene que decirme a mí ni a nadie más nada que no sienta que debamos saber. Recuerda, él es el líder de la aldea Shikamaru, no yo». Shikaku dijo. «Y gracias a Dios por eso. No sería capaz de manejar el estrés del trabajo. Serías un ocaje Shikaku de mierda». Yoshino dijo con una risita, su frustración por la reunión se desvaneció mientras imaginaba a su esposo como el ocaje. Shikaku se quejó ante el comentario de su esposa mientras Shikamaru se reía para sí mismo. Aún así, el heredero de Nara no pudo evitar sentir curiosidad por saber de qué se trataba la reunión, Sarutobi y Ruzen había enviado un mensaje de su reunión a su ambu para informar a todos los shinobi activos presentes en la aldea. Llamó al shinobi para que estuviera fuera de la mansión del ocaje a las 10 am a la hora acordada, el ocaje apareció en el balcón de su mansión y se paró en el borde para que todos sus shinobi lo vieran. Todos los shinobi lo miraban fijamente, preguntándose qué quería decirles el ocaje a todos. Shinobi de Konoha, como todos saben, el tercer examen de los exámenes de Shikamaru está en camino. Estoy seguro de que los candidatos que aún están en el examen han estado entrenando duro para prepararse. Y Ruzen notó con una leve sonrisa en su rostro. En el momento del tercer examen, la aldea recibe muchos visitantes de países y aldeas vecinas. Vienen a hacer apuestas y ver los exámenes. Entre estos visitantes se encuentran los otros líderes de naciones shinobi extranjeras que tienen shinobi que llegaron a esta parte. Del examen. Muchos de los shinobi presentes asintieron en respuesta. Esto era de conocimiento común para ellos, y estaban confundidos por lo que el ocaje estaba tratando de explicarles. Para aquellos que no estaban al tanto, Iwagakure envió dos equipos de genin a este examen. Entre estos equipos, dos genin calificaron para el tercer examen. Por lo tanto, el psuchikaje junto con sus guardaespaldas de Iwa asistirán al examen final. Anunció Iruzen. La reacción fue instantánea. La audiencia shinobi comenzó a gritar y gritar en protesta. Okage-sama, ¿seguro que está bromeando? ¿Nunca permitiría que más sucios shinobi Iwa entrarán en la aldea? No dejen entrar a esos asesinos. El psuchikaje es un loco. Okage-sama, no deje que una persona así entre en la aldea. Iruzen suspiró, habiendo esperado la reacción. Sabía por qué su shinobi estaría enojado con la idea de que el psuchikaje viniera a Konoha y, en su opinión, la ira estaba justificada. Sin embargo, eso no cambió nada en su mente. Me doy cuenta de que muchos de ustedes tienen problemas y resentimiento hacia Iwa debido a nuestra historia con ellos. Dijo el santaime en voz alta, silenciando las quejas de su audiencia. Sin embargo, han pasado años desde la última guerra mundial y shinobi. Nuestros pueblos quieren lo mejor para nuestros pueblos, y tener un ambiente de tensión entre nuestros pueblos no es lo mejor para nosotros. Estoy tratando de romper esta tensión. Y los exámenes tsunin de este año parecen ser una oportunidad para hacerlo. El psuchikaje y su compañía llegarán a la aldea en los próximos dos días. Cuando lleguen, espero que todos los traten con el respeto que tratarían a cualquier otro visitante de Konoha. Esta es una orden. No excluyan ni excluyan a nadie. Antagonizar a los visitantes shinobi de Iwa. Dijo con firmeza. Okage-sama, pide demasiado. Uno de los shinobi en la audiencia, Inuzuka Tsune, ladró en respuesta. Iwagakure mató a muchos de los shinobi de mi clan a sangre fría. Mataron a mi hermano, maldita sea. Honestamente, no puedes esperar que yo o cualquiera de nosotros seamos civilizados con ellos. Sí, te espero. Iruzen respondió, mirando al líder del clan Inuzuka. Tsume, tú y el clan Inuzuka no sois los únicos que perdieron la vida en la guerra. Yo personalmente perdí a muchos miembros de mi clan. Miembros de mi familia inmediata, incluidos mi hermana menor y mi hermano, murieron en la guerra. Pero Iwa también perdimos shinobi también. Por todas las vidas que perdimos, tomamos la misma cantidad. El Tsuchikage tuvo que enterrar a dos de sus tres hijos después de la guerra. Y hubo muchas otras víctimas de Iwagakure y, por lo tanto, muchas familias Iwa que perdieron personas que ha amado. Iruzen miró hacia el cielo, como si buscara a un dios. He visto morir a muchos de mis shinobi y estoy seguro de que Noki siente lo mismo. Esta visita del Tsuchikage es una oportunidad para mejorar las relaciones entre nuestras aldeas y tratar de prevenir posibles muertes en el futuro. El Okage volvió sus ojos hacia su audiencia shinobi. Se estrecharon y llenaron de determinación. No me importa si no puedes perdonar a los shinobi de Iwagakure por nuestra historia con ellos. Honestamente, no espero eso. Pero no actuarás con tu ira y tu odio. Es hora de que Konoha avance. Lo haré repita mi orden una vez más. No se enoje con el Tsuchikage ni con ninguno de sus shinobi durante este tiempo. Espero no tener que hacer cumplir esta orden. Las quejas en la audiencia shinobi se calmaron. Muchos de los que gritaban en protesta miraron hacia abajo avergonzados después de escuchar las razones de Iruzen para permitir la entrada al Tsuchikage. Algunos de los otros shinobi que todavía estaban enojados, como Tsume, no dijeron nada. Simplemente apretaron los puños y se guardaron sus quejas. Quería transmitir este punto a todos ustedes. La reunión ha terminado. El Sandaime declaró mientras caminaba de regreso a su mansión. Con el discurso del ocaje terminado, los shinobi de Konoha comenzaron a abandonar lentamente el área y regresar a su rutina habitual. Muchos de ellos ahora estaban ansiosos por la llegada del Tsuchikage y el efecto que tendría en la aldea, debido a la reunión con el ocaje, se canceló el entrenamiento de los miembros individuales del equipo 3. Por lo tanto, después de la reunión, Naruto, Hinata y Shikamaru decidieron encontrarse en casa de Ichiraku por primera vez desde el final de las preliminares para ponerse al día. El ocaje parecía enojado hoy cuando estaba dando ese discurso. Shikamaru dijo después de que él y sus compañeros de equipo hicieran sus pedidos de ramen. Probablemente no ayudó que la mayoría de los otros shinobi le estuvieran gritando. Hinata agregó con el ceño fruncido. Recordó que todos los shinobi alrededor de donde ella estaba entre la multitud, incluidos incluso algunos shinobi del clan Iga, estaban gritando ante la noticia de que el Tsuchikage estaría en Konoha. Probablemente solo esté frustrado y ansioso. Escuchaste al anciano. Quiere asegurarse de que las relaciones mejoren con Iwa y eso no va a suceder si todos se van a enojar porque el Tsuchikage viene de visita. Naruto comentó con indiferencia. Sabes, recuerdo un momento en el que probablemente te hubieras enojado con los otros aldeanos ante la idea de que el líder de Iwa viniera a Konoha. El Nara señaló. Naruto se encogió de hombros en respuesta. ¿Qué puedo decir? Solo he crecido un poco. No puedo enojarme con Iwa por la guerra cuando ni siquiera comenzaron la maldita cosa. Además, como dijo el viejo, también matamos a su gente. La rubia suspiró. Entonces sus ojos se entrecerraron con determinación. Todo esto me hace querer convertirme en Okage más que nunca. Quiero hacer mi parte para asegurarme de que Konoha nunca más se involucre en una guerra como esa. Demasiadas personas perdieron la vida en la guerra sin razón. Je, es como dijiste. Has crecido, Naruto. Shikamaru respondió con una sonrisa. Inata sintió con la cabeza, una amplia sonrisa en su rostro. Creo en ti, Naruto-kun. Sé que puedes ayudar a Konoha a encontrar la paz que necesitamos. Eh, Naruto en realidad se sonrojó mientras se frotaba la nuca. Es bueno saber que los tengo a ustedes dos para creer en mí. Bueno, probablemente estaremos a tu lado durante tu tiempo como Okage para asegurarnos de que no arruines las cosas. Trabaja por la paz y haremos todo lo demás por ti. Shikamaru notó con una sonrisa burlona. Ah, cállate, perezoso. El rubio puso los ojos en blanco. Simplemente llamándolo como es. Nara replicó con una risita. ¿Eso nos convertiría en tus consejeros? Preguntó Inata con una risita. No lo sé. Ustedes pueden haber sido mis asesores, pero después del último comentario de Shikamaru, ya no sé. Naruto respondió con una mirada furiosa hacia el Nara. No quiero gente que simplemente intente hacer mi trabajo por mí. No me castigues por los comentarios de Shikamaru-kun. Inata exclamó haciendo un puchero fingido. Ah, no te preocupes Inata-chan. Tu posición como mi consejera aún es segura. Naruto exclamó con una sonrisa a la chica Iga. Luego volvió la cabeza hacia Shikamaru y lo miró de nuevo. Sin embargo, la posición de Shikamaru está en peligro, date vallo. Me, probablemente sería demasiado trabajo de todos modos. Culo perezoso. Todos me siguen llamando así como si fuera información nueva. Como si no supiera que soy un vago. Entonces haz algo al respecto. No siento que deba. Maldita sea Shikamaru. Inata soltó una visita al ver a sus dos compañeros de equipo bromear sobre el trabajo de Shikamaru. Las bromas continuaron durante unos buenos 10 minutos. Solo terminó cuando se entregó su ramen. Los niños se vieron obligados a detenerse cuando empezaron a comer. Al terminar su primer tazón de ramen, Naruto intentó entablar conversación nuevamente. Entonces, cambiando de tema a algo más divertido, ¿cómo va el entrenamiento de tus muchachos? Pregunto. Porque sé que me he estado partiendo el culo. Es un dolor gigante, pero puedo decir que está ayudando. Shikamaru respondió con un suspiro. Mamá y papá en realidad se están tomando muy en serio mi entrenamiento. Sé mucho más sobre las técnicas y estrategias de mi clan. Entonces, ¿estás listo para tu pelea con Shino-san? Preguntó Inata. Eso no lo sé. Shino es inteligente. Pelear contra él va a ser molesto, notó Nara con un gemido. ¿Qué hay de ti, Inata? ¿Lista para ti, prima? Un, un ceño se deslizó por el rostro de Inata. Honestamente, no lo sé. Me siento mejor con mi Taijutsu que nunca antes, pero todavía estoy preocupado. Nehimi-san es un prodigio y será aún más duro para el momento del partido. No te preocupes por él, Inata-chan. Solo sigue concentrándote en ti y en tu entrenamiento. Definitivamente patearás traseros en el examen da teballo. Naruto exclamó positivamente. Eso espero, la heredera Iga murmuró en respuesta. Confía en mí, lo sé. Respondió la rubia. Inata respondió con una sonrisa ante la confianza de su enamorado en ella. ¿Y tú, Naruto? ¿Estás listo para Riso? Preguntó Shikamaru. No tienes idea. Estoy más que listo. Estoy jodidamente emocionado por nuestro encuentro. Naruto exclamó con confianza. Voy a sacarle el palo del culo y golpearlo con él unas cuantas veces. Esa es una hermosa imagen mental. El Nara puso los ojos en blanco. Tú lo sabes. Naruto respondió sacando la lengua. Inata volvió a reírse de la dinámica entre Naruto y Shikamaru. Echaba de menos verlos a los dos todos los días. Shikamaru asintió con la cabeza. Sí, las cosas nunca son realmente aburridas con ustedes dos. A veces las cosas pueden ser molestas con ustedes dos, pero nunca son aburridas. ¿Fue esa una forma Shikamaru de decir yo también los extrañé? Preguntó Naruto con una sonrisa burlona en su rostro. ¿Qué opinas? El Nara preguntó con una burla. A pesar de su tono de voz, tenía la misma sonrisa que tenía Naruto. Ah, yo también te extrañé Shikamaru. Tú también Inata. Naruto dijo mientras estiraba la mano y abrazaba a Shikamaru y Inata. No tan fuerte, por favor, mi mamá me acaba de dar un abrazo similar y no podía respirar, comentó Shikamaru con un aliento más ligero. Naruto respondió, tal como lo hizo Yoshino, apretando el abrazo. Incluso Inata apretó su abrazo, para disgusto de Shikamaru. No puedo, respirar, odiarlo, a ambos, maldijo Nara. A pesar de las constantes horas de entrenamiento y tiempo libre, el equipo 3 logró tener una tarde en la que pudieron interactuar. Esto demostró ser un punto para ellos. No importa lo que suceda y si pudieron o no pasar tiempo juntos todos los días, siempre serían amigos con cosas que hacer y de las que hablar cada vez que lograran verse. 18 días desde el examen preliminar. 11 días hasta el tercer examen. Habían pasado 2 días desde que el ocaje entregó su orden al shinobi de Konoha. Temprano en la tarde, las puertas de Konoha se abrieron y las personas que estaban cerca no pudieron evitar mirar. 10 ninjas de Iwagakure atravesaron las puertas de Konoha al mismo tiempo esta noche. De pie frente a este grupo de shinobi estaba Noki, el sandai y metsuchikage. Tanto el civil de Konoha como el shinobi no pudieron evitar mirar mientras el grupo de shinobi de Iwa entraba en Konoha. Muchos miraban con miedo al ver a Noki, un shinobi que era visto tan fuerte como su sandai y mokage. Algunos de los otros transeúntes miraron al shinobi de Iwa. Sin embargo, nadie dijo nada. Simplemente miraron mientras el shinobi de Iwa pasaba. Dos de los shinobi de Iwagakure parecieron notar la mirada. Uno de ellos era un joven de cabello negro de unos 20 años que vestía una armadura marrón que cubría todo su cuerpo. Tenía dos vainas a su lado, con espadas saliendo de ellas. El otro shinobi era un hombre mayor de unos 50 años con una cola de caballo roja, bigote y barba. Llevaba ropa roja con una faja marrón sobre ellos y tenía su protector de frente en forma de corona en la cabeza. Míralos a todos. Nos están mirando como conejos mirando a un depredador o algo así. Están asustados al vernos. El hombre de cabello negro con las espadas dijo con el ceño fruncido. Olvide lo patética que era la gente de Konoha en general. En su defensa, Kursari, no todos los días ves al tzuchikage caminar casualmente por las calles de la aldea. Estoy bastante seguro de que están más concentrados en él y le tienen miedo. Probablemente les importe un bledo. Comentó el pelirrojo. Pero no deberían temerle Rossi. El hombre, Kursari, replicó. Nadie en igual le tendría miedo al locaje. Miraré directamente a la cara de ese mono bastardo y, diablos, puede que tenga algunas palabras para él. ¿Mono bastardo? Rossi repitió la frase con el ceño fruncido. Sin ofender. Kursari respondió con un tono de voz indiferente. Si lo que sea. El hombre suspiró. La conversación se detuvo entre los dos hombres cuando se concentraron en el lugar al que se dirigían. El shinobi reiwa siguió a su cage, que estaba preparado para reunirse con el ocaje. Uf, Kinuta 2u se despertó con un dolor punzante en la cabeza. El dolor era tan grande que no podía oír ni ver correctamente. Le tomó un minuto completo antes de que el dolor se calmara y pudo registrar dónde estaba. ¿Mmm? Murmuró mirando a su alrededor. El gen inventado había pensado que todavía estaba en el hospital de Konoha. En cambio, estaba en una habitación oscura sin ventanas que parecía una celda de prisión. Do su miró a su alrededor con pánico y confusión. ¿Dónde estoy? ¿Qué sucedió? Dijo, tratando de recordar lo último que le había pasado. Recordó su confrontación con Kabuto y supo que el espía Otto planeaba matarlo. ¿Esto es el infierno? Ah, estás despierto. Ya era hora. Una voz habló. Do su volvió la cabeza y vio a otro individuo parado en la habitación junto a una puerta. El gen inventado inmediatamente reconoció al hombre y su ojo visible se abrió con sorpresa. Luego se volvió temeroso, alejándose poco a poco del hombre. Jiraiya, murmuró el nombre. Uno de los Sanin, ah, así que me reconoces. Imagínate. Ganas de lo que harías, considerando que estabas del lado de Orochimaru. Apuesto a que la serpiente tenía un par de cosas que decir sobre mí. Jiraiya notó con un suspiro. ¿Dónde estamos? Preguntó Do su. Bueno, estamos en una habitación secreta en la mansión del Okage. Fue diseñada hace unos años por el Sandaime Okage como un lugar para conversaciones sin miedo a los espías. Créeme, nadie más que él y yo sabemos cómo entrar. Este lugar. Comentó Jiraiya. ¿Y por qué estoy aquí entonces? Do su siguió preguntando. Bueno, casi te matan. Salutó Vicensei y pensó que sería mejor esconderte en algún lugar donde ninguno de los Shinobi de Orochimaru pudiera encontrarte. Y eligió aquí. Jiraiya respondió encogiéndose de hombros. Do su no dijo nada. Su ojo visible se volvió hacia abajo. Ahora que sus preguntas inmediatas sobre dónde fue respondido, se vio obligado a volver a la realidad sobre lo que había sucedido antes. Orochimaru lo había considerado un fracaso y había enviado a Kabuto a matarlo. Así que si sabes que trabajé para Orochimaru, entonces ¿por qué estoy aquí? Preguntó, su voz llena de cero emoción. ¿Estás tratando de obtener información sobre él? ¿Estás aquí para que Orochimaru no te mate? Explicó Jiraiya. Luego sus ojos se entrecerraron en el chico frente a él. Pero sí, estoy aquí porque la aldea necesita información. Tu antiguo maestro está tramando algo contra Konoha y necesito saber qué para detener sus planes. Pensé que tenías más tacto que admitir abiertamente que quieres información. Do su se quedó inexpresivo. El Sanin se encogió de hombros en respuesta. Konoha está desesperada y tú eres nuestra única pista. Tus compañeros de equipo han desaparecido y Kabuto ha desaparecido desde el incidente en el hospital. Eso podría explicar mi franqueza, por así decirlo. El exotogenin no respondió. Continuó mirando hacia abajo de una manera abatida. Jiraiya, al ver al chico en su estado de silencio, suspiró con frustración. Mira, solo estoy tratando de ser diplomático. Sabes que yo, o Ibiki, podemos sacarte la información a través de cualquier medio necesario. Jiraiya notó con el ceño fruncido. Era evidente que no quería hacer nada necesario, pero también parecía estar dispuesto a hacerlo. Estoy tratando de hacer esto más fácil para ti. Jiraiya, déjame darte información general sobre el tipo de personas que Orochimaru elige para ser sus peones. Dosu comenzó a hablar, su tono de voz aún no tenía emoción. Todos estábamos desesperados y necesitábamos ayuda antes de conocerlo. Todos estábamos a punto de morir solos, pero entonces vino Orochimaru y nos dio a todos una segunda oportunidad de vivir. Nos dio una vida. No importa lo que haga. Todos le debemos esa leuda. El exotogenin miró hacia arriba, su ojo visible se centró en Jiraiya con atención. ¿Qué te hace pensar que podrás sacarme alguna información? Orochimaru no te dio una vida por la bondad de su corazón. Él te quería vivo para cumplir sus órdenes. Lo que te ha hecho pasar a ti y a muchas de las otras personas debajo de él no es una vida. Jiraiya respondió, devolviendo la mirada de Dosu a la suya. No importa cuánta lealtad o dedicación sintieras hacia él, Orochimaru no sentía nada por ti. ¿Honestamente sientes que tienes una deuda con un hombre que te desechó cuando lo consideró oportuno? Dosu no volvió a responder. Su ojo visible miró hacia abajo una vez más. Jiraiya suspiró. Pasaron unos segundos y Jiraiya estaba a punto de cambiar de táctica, a tácticas de naturaleza más violenta, cuando Dosu volvió a hablar. ¿Qué te alertó de que estaba en peligro? ¿Cómo supiste que Kabuto venía a matarme? Preguntó en voz baja. Por lo que escuché, Ibiki vino a rescatarte después de hablar con un estudiante que está entrenando. El chico aparentemente tenía un clon de sombra contigo y cuando Kabuto lo destruyó cuando entró en la habitación, el chico exigió que su sensei fuera al hospital para asegurarme de que estabas bien. Jiraiya explicó la historia que le habían contado. Naruto, murmuró Dosu. Jiraiya se sorprendió por un momento después de escuchar el nombre del alumno de Ibiki, pero luego continuó su discurso. El chico se preocupaba por ti. Tenía miedo de que te pasara algo y quería asegurarse de que lo que sea que atacara a su clon de sombra no te atacaría a ti. Después de que Jiraiya explicó lo que había sucedido, las lágrimas comenzaron a rodar por el ojo visible de Dosu. El chico miró a Jiraiya durante unos 5 segundos antes de empezar a hablar de nuevo. Dime lo que sabes sobre los planes de Orochimaru. Lo que no sepas, te lo diré. Dosu dijo en voz baja. Al llegar a la academia ninja de Konoha, Noki despidió a su shinobi. Los 10 y wa shinobi que lo seguían abandonaron el área para comenzar a trabajar por su propia cuenta. El anciano Tsuchikage entró en la mansión y fue escoltado a la oficina del sandaime. Sarutobi Hiruzen ya estaba adentro. Una vez que el Tsuchikage entró, el okaje sonrió al shinobi extranjero. Noki-san, ha pasado un tiempo. Espero que tu viaje haya ido bien. Hiruzen dijo cordialmente. Estuvo bien en su mayor parte. Hasta que mi espalda se rompió a la mitad. Noki respondió con un gemido. Somos viejos, Noki-san. Estas cosas suceden a nuestra edad. El okaje se rió entre dientes. Va, habla por ti mismo. No soy tan viejo. Me quedan otros 30 años por lo menos. Declaró el Tsuchikage, haciendo una pose para mostrar su juventud. Se escuchó un crujido y el hombre abandonó su postura, su mano ahora firmemente agarrada a su cadera. Eruk. ¿Estás bien? Preguntó Hiruzen mientras comenzaba a caminar hacia adelante. Noki levantó la mano, apartando a Hiruzen. Estoy bien, pasaron unos segundos mientras Noki se aliviaba del dolor de cadera. El Tsuchikage y el okaje se sentaron en sus sillas, uno frente al otro. Los dos hombres permanecieron en un tenso silencio hasta que Hiruzen decidió romperlo. ¿Estás esperando los exámenes Tsuchikage este año, Noki-san? Preguntó Hiruzen. Honestamente, me sorprendió que enviarras incluso un equipo de Genin a los exámenes de este año. Ha pasado mucho tiempo desde que un equipo de Iwagenin ha ido a un examen de Konoha. Honestamente, también estoy sorprendido. Noki admitió. Pero envié a dos equipos y tengo Genin todavía en la final, uno de ellos es mi nieta. Estoy más que ansioso por eso. Vi a su nieta en el tercer examen preliminar. Ella es realmente impresionante. El okaje felicitó. Maldita sea, lo es. Después de todo, es mi nieta. Honestamente, es una de las mejores shinobi de toda su generación. El Tsuchikage elogió antes de negar con la cabeza. No es que alguna vez le vaya a decir eso. La pequeña mocosa obstinada ya tiene suficiente orgullo como es. No voy a tener nada que ver con dejar que su ya enorme cabeza crezca más. El okaje se rió entre dientes en respuesta. Pasaron unos segundos antes de que regresara el tema a un punto anterior que había mencionado el Tsuchikage. Noki-san, mencionaste que te sorprendió haber enviado un equipo de Genin a Konoha. Señaló Hiruzen. ¿Te importa si te pregunto por qué? No me importa tanto. Onoki se encogió de hombros. Luego suspiró en respuesta. ¿Sabes sobre la misión conjunta entre nuestras aldeas? ¿La que involucra a un comerciante y dos ninjas desaparecidos de alto rango? Sí. Hiruzen asintió en respuesta. Recordó haber leído el informe de la misión varias veces para asegurarse de que entendió claramente todos los detalles de esa misión. Todavía estoy atónito de que su equipo Genin ayudó a mi equipo cuando fueron atacados. Legítimamente aturdido. Noki admitió. El equipo al que tu equipo ayudó incluía a mi nieta y uno de mis shinobi más infames, Yugen Nohan. Hiruzen asintió de nuevo. Recordó vívidamente la sorpresa que sintió al saber que el Govijinsriki estaba involucrado en esa misión. Las misiones de rango C nunca salen según lo planeado, honestamente, pueden ser las misiones más peligrosas que existen. An odia a la humanidad. Odia completamente a todos menos a los Jumbijinsriki, debido al hecho de que son Hinsriki. Apenas me tolera a mí y a cualquier otro shinobi. He hecho mi parte para tratar de ayudar a su odio. Demonios, pensé darle un equipo Genin con mi nieta lo habría ayudado a acostumbrarse a la gente nuevamente y calentarse con la humanidad, pero no funcionó. Dijo Noki con un suspiro. Luego sucede esa misión, y de alguna manera, el equipo que asignaste a la misión se comunicó con él. Han regresa y está claramente más feliz. En realidad, ahora puede tolerar la presencia de otras personas. Algo que había estado tratando de lograr por años, su equipo logró lograrlo en solo unos días. No pienses demasiado en eso, Noki-san. Naruto tiene ese efecto en las personas. Hiruzen resistió el impulso de reírse ante ese pensamiento. Tenía la sensación de que su nieto rubio sustituto jugó un papel en devolverle la fe a Han en la humanidad. Han también sugirió arreglar las relaciones con tu pueblo y formar una alianza. Uno de los shinobi más odiosos que he tenido trabajando bajo mi mando, a quien no le importaba lo más mínimo cualquier patético humano que tuviera que matar, me pedía que mejorara nuestra relación con tu pueblo. Dijo Noki, terminando su historia. ¿Estás proponiendo una alianza? Hiruzen preguntó con cuidado, tratando de ocultar cualquier rastro de esperanza. Honestamente, Sarutobi, no estoy seguro. Tal vez. Noki admitió con un suspiro. Solo quiero ver que encontró Han tan condenadamente convincente en Konoha que lo hizo cambiar de opinión. Si él, entre todas las personas, puede superar su odio, siento que yo puedo y también el resto de Iwa. El Tsuchikage suspiró de nuevo antes de hablar. Supongo que esa es probablemente la verdadera razón por la que envié equipos de Genin aquí. Solo para ver lo que vio Han en Konoha. Espero que encuentres lo que buscas en mi pueblo. Dijo el ocaje con una sonrisa en su rostro. Sí, sí. Ya veré. Noki se quejó. El examen de este año también fue conveniente para mí personalmente. Kurotsuchi había estado rogando para convertirse en Genin recientemente, así que finalmente decidí terminar con sus quejas y simplemente enviar a su equipo a los exámenes. Lo entendí. Tengo un cierto Shinobi que considero un nieto que tiene una mentalidad similar. Señaló Hiruzen, recordando a su nieto sustituto. Va, esta generación más joven actúa de la misma manera, sin importar en qué pueblo. Se sienten como si simplemente merecieran convertirse en Genin. No, joder, no. Te ganas el título, maldita sea. Noki declaró apasionadamente. ¿Tienes alguna idea del infierno por el que pasé para ganar mis promociones? Hiruzen siguió riéndose. Él y Noki tuvieron una acalorada discusión sobre las diferencias entre su generación de Shinobi y las generaciones más jóvenes. En la mente de Sarutobi, parecía que Konoha e Iwa estaban en el camino correcto para mejorar las relaciones, hoy fue un día libre de entrenamiento tanto para Kurotsuchi como para Riso. Los dos Iwa Genin estaban descansando en su habitación de hotel. Kurotsuchi estaba leyendo un libro sobre la historia de Konoha mientras Riso estaba leyendo un manga. Estaban leyendo en un pacífico silencio hasta que escucharon un fuerte golpe en su puerta. Kurotsuchi, Riso, necesito hablar con ustedes dos. Ana habló desde el otro lado. Kurotsuchi y Riso se miraron el uno al otro. Pasó un momento antes de que Kurotsuchi suspirara. Dejó su libro y caminó hacia la puerta. La kunoichi abrió la puerta y esperaba ver solo a su sensei. En cambio, ella fue recibida por él junto con otros dos ninjas de Iwa. Uno de estos otros Shinobi era muy familiar para la kunoichi. Risi. Viejo Risi, eres tú. Preguntó Kurotsuchi con una sonrisa. En el niño fresco. ¿Cómo te ha ido? Risi dijo con una sonrisa similar. Kurotsuchi chocó los cinco con el Jumbi Hinshriki mientras le daba la bienvenida a la habitación del hotel. Riso miró hacia la puerta desde su lugar en la cama y jadeó cuando vio al otro Shinobi. Kukusari, murmuró el nombre, dejando caer el manga en su mano. HMPH. Riso, sal de la cama. Ordenó Kusari. Ese sí señor. El niño exclamó mientras salía de la cama y corría hacia el frente de la habitación para saludar al Shinobi Iwa. Kukuk, ¿qué estás haciendo aquí? Esta fue mi idea. Han declaró, hablando. Riso, Kurotsuchi, como saben, los he estado entrenando a ambos para el tercer examen. Sin embargo, esto es bastante injusto, considerando que estoy dividiendo su tiempo de entrenamiento para poder enseñarles a ambos. También es injusto considerando que, suponiendo que ganes tu primer combate, Riso, los dos pelearán. El Iwa Jinin luego hizo un gesto a los dos nuevos Iwa Shinobi en la habitación. Por lo tanto, pedí ayuda en su entrenamiento. Durante los días restantes, ustedes dos entrenarán por separado con sus propios maestros en preparación para el examen. Entonces, ¿eso significa que recibiré un entrenamiento personalizado contigo, Rossi? Preguntó Kurotsuchi, su sonrisa creciendo de alguna manera. Rossi asintió. Sí. Y créeme, tengo mucho que enseñarte. Tenemos mucho que repasar con el elemento lava. Demonios sí. Kurotsuchi casi chilló de emoción. Avanzando, Ann negó con la cabeza, ignorando a su estudiante Kunoichi teniendo un momento de excitación como ella lo llamaría con sus compañeros Hinshiki. Sí, Kurotsuchi entrenará con Rishi. Y tú, Riso, entrenarás con Kusari. Sé que ustedes dos son primos y que Kusari es uno de los mejores Shinobi de tu clan. Él sin duda puede ayudarte con las complejidades de tu linaje y tu Kenjutsu mejor que yo. Nos divertiremos mucho entrenando, ¿no Riso? Señaló Kusari, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Será como en los viejos tiempos cuando éramos más jóvenes. ¿Te acuerdas de entonces, no? Ese sí, claro que sí. Buenos tiempos, Riso asintió vacilante. La ceja de Ann se elevó en respuesta. Había asumido que su alumno estaría encantado de entrenar con Kusari. Teniendo en cuenta todos los elogios que le había dado a su clan y a su primo, sintió que tendría un entrenamiento más positivo. El Junín ahora estaba confundido y preocupado por la reacción de su alumno. De todos modos, sentí que esta era la mejor manera de asegurar que ustedes dos pudieran recibir el entrenamiento y la atención adecuados para prepararse para el tercer examen. Eso es todo lo que tenía que discutir con ustedes dos. El entrenamiento comenzará de nuevo mañana a las 7 am en punto. Declaró Ann. Con su instrucción pasada, Ann hizo una reverencia antes de salir de la habitación de sus alumnos. Rishi y Kusari lo siguieron. El Jumbie Hinshriki se despidió de los dos Genin mientras Kusari se fue sin una palabra ni ningún gesto. Supongo que el entrenamiento será por nuestra cuenta ahora. Kurotsuchi señaló a su compañero de equipo, con una sonrisa todavía en su rostro. La mejor de las suertes, Rishi, entonces. Aprende todo lo que puedas de tu primo, porque te voy a dar una paliza cuando sea el momento de nuestro partido. Ese sí, lo que sea, murmuró Rishi mientras se recostaba sobre su espalda. La sonrisa de Kurotsuchi se desvaneció. Había esperado algunas bromas de su compañero de equipo en respuesta a la idea de que él perdiera su pelea con ella. En cambio, permaneció mayormente en silencio. Un comportamiento tan tranquilo era raro en él. Rishi no tenía nada que decir y Kurotsuchi tampoco. Los dos volvieron a sus respectivos libros y permanecieron en silencio en su habitación de hotel. Sarutobi Hiruzen estaba de buen humor cuando vio a Noki salir de su oficina. Los dos Kage tuvieron una animada conversación y, en su opinión, parecía que estaban comenzando a mejorar la relación entre sus aldeas. Parecía que el agresor número uno de Konoha en el mundo Shinobi, Iwa, no iba a ser hostil en el futuro. Ese solo pensamiento trajo gran paz y alivio al anciano Okage. Sin embargo, la paz de Hiruzen no duró mucho, ya que pronto sintió la presencia de otro Shinobi. Giró la cabeza hacia la ventana y vio a su estudiante, Hiraiya, sentado junto a la ventana abierta. Parece que las cosas van bien entre Iwa. Eso es algo bueno. Hiraiya señaló en un tono neutral. Hiruzen asintió. Sí. El Okage le dio a su alumno una mirada seria. Hiraiya, ¿encontraste algo? El Sanin asintió en respuesta. Sí. Ese tipo dosu terminó compartiendo mucha información. Su sensei asintió en respuesta. Luego le dio a Hiraiya una mirada expectante. ¿Qué te dijo él? Teníamos razón en todas nuestras teorías. Orochimaru es en realidad el líder de Otogakure. De hecho, está planeando una invasión durante los exámenes de Shrin. Hiraiya declaró en respuesta. Hay muchas cosas de las que vamos a tener que hablar, pero lo más nuevo que aprendí fue esto. Su Nagakure está ayudando a Orochimaru. Ellos también están participando en la invasión. El buen humor de Hiruzen desapareció inmediatamente. Ahora sentía que iba a necesitar un trago y un cigarrillo para calmarse después de esta conversación con Hiraiya 22 días desde el examen preliminar. Una semana para el tercer examen. Naruto creó un clon de sombra para trabajar con Kurenai en su entrenamiento. Ibuki había solicitado pasar el día trabajando con el Naruto original. El rubio esperó con impaciencia a que el Tokube Shujinin con cicatrices comenzara su entrenamiento. Se está acercando la hora. Solo queda una semana más hasta el examen. Ibuki le dijo al chico. No tenemos mucho tiempo, así que tenemos que hacer que cada segundo cuente. Entiendo. Naruto asintió en respuesta. La rubia tragó saliva al pensar en el examen. No estaba asustado, pero era emocionante saber que el examen se acercaba tan pronto. De nuevo, no quiero perder el tiempo. Hablamos de esto antes y te hice una promesa, pero quiero saber. ¿Realmente deseas aprender el Shunshin ahora? Preguntó Ibuki. Los ojos de Naruto se abrieron al escuchar que el escurridizo Shunshin no Jutsu que había querido aprender se le estaba ofreciendo nuevamente. Una sonrisa apareció en su rostro. Por supuesto. Naruto dijo emocionado. ¿Por qué? El supervisor del primer examen cuestionó mientras miraba fijamente a Naruto. Los ojos de Naruto se iluminaron cuando comenzó a discutir con el Jutsu. Ayuda a mejorar la velocidad del usuario y su evasión. Con el Shunshin, podría usarlo para evitar ataques que normalmente no podría y ayudar con mi posicionamiento en una pelea. ¿Entonces realmente tienes un plan sobre cómo usar este Jutsu? ¿No deseas aprenderlo simplemente porque Anko usa mucho este Jutsu? Y Ibuki cuestionó aún más, su mirada se convirtió en una leve mirada. La emoción de Uzumaki se desvaneció un poco y suspiró. Bueno, voy a admitirlo, eso fue lo que inició mi interés en el Jutsu. Era simplemente molesto verla usarlo una y otra vez. La emoción de Naruto luego volvió a sus ojos. Pero luego estudié el Jutsu por mi cuenta una vez y aprendí para que se usaba realmente y supe que necesitaba aprenderlo. Sé que me hará más fuerte y mejorará algunas de las habilidades que me faltan. Ibuki cerró los ojos pensando. Naruto miró nerviosamente al Tokubetsu Jinin, esperando escuchar lo que el hombre iba a decir. Pasaron unos segundos antes de que Ibuki abriera los ojos y sacara un pergamino de su bolsillo. Si realmente tienes un plan sobre cómo usar correctamente este Jutsu en una pelea, entonces te lo enseñaré. Siempre es bueno tener un Jutsu como este en tu arsenal. Ibuki notó mientras relanzaba el pergamino a Naruto. El rubio atrapó el pergamino en su mano derecha. Una gran sonrisa cruzó su rostro cuando lo abrió y comenzó a estudiar más el Jutsu. Pareces conocer los fundamentos y algunos de los usos generales del Jutsu. Así que no perdamos el tiempo, Naruto. Busca cualquier información nueva que necesites en el pergamino, luego comenzaremos a trabajar en ello. Ya que vamos a practicar esto, quiero que estés listo para usar este Jutsu en el tercer examen ordenó Ibuki. Entendido. Respondió la rubia. Naruto continuó estudiando el Jutsu, buscando cualquier información nueva que pudiera ayudarlo a comprender y dominar el Jutsu lo más rápido posible. En el extremo más alejado de Konoha, en un campo de entrenamiento lleno de rocas, Uchiha Sasuke jadeaba con dificultad. El cuerpo del niño estaba cubierto de moletones y cortes. Sasuke también tenía pesas en las piernas. Estos pesos le dificultaron levantarse del suelo. Él, por lo tanto, tuvo que levantarse del suelo lentamente y con mucho esfuerzo. Después de finalmente levantarse del suelo, se enfrentó a la fuente de sus heridas. Kakashi. Tu velocidad está mejorando, pero hasta que puedas esquivar todos mis ataques, no eres lo suficientemente rápido. Kakashi le dijo en un tono de voz práctico. Lo sé. Sasuke gruñó en respuesta, aún respirando pesadamente. Kakashi había estado entrenando extensamente a Sasuke durante el mes en su velocidad. El Kopi ninja estaba tratando de encontrar formas de empujar a Sasuke más allá de sus límites para prepararlo para el examen. Solo estoy transmitiendo el punto de nuevo. Te estoy atacando a lo que puedo suponer que será la velocidad de Lee para el momento del tercer examen. Debes poder igualarlo si quieres tener una oportunidad contra él. El Junin explicó. Entiendo que. Sasuke suspiró, recordando a principios de mes. Lee había practicado con el Uchiha antes de ingresar a los exámenes de Shining y había derrotado a Sasuke fácilmente. El problema de Sasuke, como había explicado Kakashi, era que su cuerpo no podía igualar los rápidos movimientos y ataques de Lee. Sus ojos Sharingan fueron lo suficientemente rápidos para seguir el movimiento de Lee, pero el propio Uchiha no pudo hacer eso. Sasuke sabía sobre la necesidad de ser más rápido y estuvo de acuerdo con la mayoría de los planes generales de Kakashi para el entrenamiento. Sin embargo, tenía una pregunta sobre los métodos de enseñanza de Kakashi. Todavía estoy confundido sobre cómo las pesas me ayudan a entrenar. Comentó el Uchiha. Simplemente están restringiendo mi movimiento. Y ese es el punto. Si puedes igualar la velocidad de Lee con tu movimiento, incluso con las pesas puestas, entonces imagina lo que sucederá cuando te quites las pesas. Kakashi respondió encogiéndose de hombros. Además, Lee está entrenando con pesas. Supongo que querrás entrenar tan duro como tu competencia. Sasuke se burló molesto por eso, pero no dijo nada. El chico dejó de jadear y parecía tener una mirada de determinación en sus ojos. Kakashi a menudo comparaba a Sasuke con Lee y su otra competencia. El Kopi Ninja sabía que el chico era muy competitivo y no le gustaba sentirse inferior en ningún sentido. De alguna manera, su sobrecompetitividad era una debilidad que lo frenaba. Sin embargo, en términos de entrenamiento simple, Kakashi pudo usar este impulso competitivo de Sasuke para impulsar aún más el entrenamiento de Uchiha. ¿Estás listo para continuar desde donde estábamos? El junín enmascarado cuestionó. Sí. El Uchiha asintió con la cabeza. Una sonrisa apareció en el rostro del Uchiha. Volvamos al trabajo. Bueno. Kakashi sonrió detrás de su máscara. Recuerda mantener tu Sharingan activo nuevamente. Tus ojos seguirán mis movimientos para que puedas ver completamente mi velocidad. Luego deberás tratar de empujar tu cuerpo para que se mueva a la misma velocidad. Sí, sí. Entiendo a Kakashi. Sasuke respondió mientras activaba su Sharingan. Luego se puso en una postura. Bien. Entonces empecemos de nuevo. Su Sensei dijo, poniéndose en una postura propia. Veintitrés días desde el examen preliminar. Seis días hasta el tercer examen. Shikamaru y Shikaku estaban sentados en silencio en una mesa de Shoji. Los dos habían estado jugando el mismo juego durante aproximadamente dos horas y media. Yoshino estaba observando el juego con impaciencia, pero ella misma también estaba interesada. Había encontrado el juego sorprendentemente intenso. El heredero de Nara movió su alfil en el tablero. Su padre, al ver que se le abría un espacio en el tablero ahora que el alfil se había ido, movió uno de sus generales dorados al espacio recién accesible. Shikamaru procedió a estudiar el tablero atentamente, tal como lo hacía cada vez que su padre hacía un movimiento. Pasó un minuto completo antes de que Shikamaru se llevara la palma de la mano a la frente. —¿Acabas de darte cuenta de lo que hiciste allí, no? Shikaku preguntó en broma. —Sí. —¡Mierda, así es el juego! Shikamaru maldijo mientras negaba con la cabeza. —¿HMM? —Ni siquiera te ha puesto bajo control todavía. Yoshino comentó mientras miraba el tablero de Shoji confundida. —Sólo dale un segundo, mamá. Shikamaru suspiró en respuesta mientras hacía su movimiento. El juego duró cinco turnos más. Finalmente terminó cuando Shikaku, usando su general dorado, logró colocar a Shikamaru en jaque mate. La joven Nara suspiró con frustración. —La jodí. —Debería haber visto ese movimiento tuyo. Murmuró para sí mismo. —Cosas así suceden de vez en cuando. Shikaku notó con una sonrisa. —Aún así, estabas jugando bien hasta ese momento. —Casi me ganaste un par de veces. —Buen juego, Shikamaru. Shikaku extendió su mano. —Shikamaru le estrechó la mano. —A pesar de la derrota, el heredero de Nara hizo un buen y divertido partido. —Siempre es bueno verte jugar mejores juegos que los anteriores. —Me muestra que tu mente estratégica se está desarrollando. El comandante Junín de Konoha le dijo a su hijo. —Estoy tratando de mantenerlo lo más afilado posible. —Shikamaru respondió, con una leve sonrisa en su rostro. —¿Entonces estoy mejorando? Su padre asintió en respuesta. —Definitivamente. —Bueno. —Shikamaru respondió. —Voy a necesitar tener una buena mente estratégica para el examen, especialmente considerando quién es mi primer oponente. —Shikaku asintió con la cabeza. —Sí, tu primer oponente es el hijo de Shibi. —Si el niño se parece en algo a su padre, significa que probablemente heredó muchas de las características de Shibi. —Y aunque probablemente haga que hablar con el niño sea un infierno, también lo convierte en un peligroso enemigo. —Supuse. —Shino es un tipo lógico que piensa un paso por delante de sus oponentes. —Señaló Shikamaru, recordando lo que sabe del estilo de lucha de Shino. —Sabía que iba a tener que estar siempre atento a los insectos Kikaich de Aburame y su posición. —También tendría que prestar atención a la cantidad de chakra que tenía en un momento dado y asegurarse de que los bichos de Shino no lo estuvieran agotando. —No será una batalla muy llamativa. —Será una pelea más mental. —No tenemos demasiados días para trabajar. —Trabajar con Shikamaru. —Yoshino dijo, hablando. —A todos nos ha ido bien en lo que va del mes y no te has quejado tanto del entrenamiento, algo por lo que estoy muy orgulloso de ti. —Sólo vamos a tener que retomarlo estos últimos días. —Shikaku seguirá trabajando para mejorar sus estrategias y haré mi parte para asegurarme de que su cuerpo y su reserva de chakra estén en plena forma. —La madre de Nara luego la enfrentó con un hijo con una sonrisa determinada. —¿Estás listo para eso? —Shikamaru resistió el impulso de Gemila ante la idea de más trabajo. —En cambio, una sonrisa similar se desarrolló en su rostro. —Está bien, está bien. —Hagámoslo. —Estilo lava. —Jutsu de rocas abrasadoras. —En un campo de entrenamiento cerca de las aguas termales de Konoha, Kurotsuchi lanzó bolas gigantes de lava de su boca. Las bolas de lava se solidificaron en roca fundida antes de golpear los árboles cercanos. La mayoría de los árboles golpeados fueron derribados inmediatamente y la lava continuó quemándolos. Sin embargo, algunos de los árboles se derritieron al impactar con las rocas fundidas. Resi observó el jutsu de Kurotsuchi con una orgullosa sonrisa en su rostro. —¿Diablos, sí? —Así es como lo haces, chico. Exclamó felizmente mientras miraba a su estudiante. —Buen trabajo Kurotsuchi, Kurotsuchi. Luego le dirigió una mirada extraña. —Me quema la boca. Kurotsuchi gritó. La kunoichi igua corrió hacia una cantimplora de agua y se sobresaltó para beberla rápidamente. Resi observó las acciones de su alumno con una mezcla de suspiro y risa. —Bueno, eso sucede a veces con ese jutsu. Necesitas acostumbrarte a la sensación de ardor. O asegúrate de no aplicar demasiado calor en el jutsu hasta que liberes la lava de tu boca. Resi comentó de manera sabia. Kurotsuchi asintió, demostrando que escuchó y entendió su consejo. Continuó bebiendo de su cantimplora hasta que la sensación de ardor terminó. Probablemente cayó de rodillas y suspiró aliviada. —¡Oh caramba, no me ha ardido tanto la boca desde que probé el té extra caliente de An-sensei! Kurotsuchi murmuró para sí misma. Resi se rió a carcajadas por eso. —¡An disfruta de los tés calientes y otras comidas! —¡Como yo! Hay una razón por la que nos llaman los hermanos demonios ardientes, ¿sabes? —Pensé que tenía que ver con que ambos eran Hinzriki y por qué ambos usaban jutsus relacionados con el calor. Señaló Kurotsuchi. —Estoy seguro de que la gente también estaba al tanto de nuestro gusto refinado en alimentos y bebidas cuando se les ocurrió nuestro apodo. El hombre mayor dijo bruscamente. —¡Seguro! —Murmuró Kurotsuchi, con una sonrisa juguetona en su rostro. —Sin embargo, con toda seriedad, has mejorado. —No sólo con este jutsu, sino también con tu estilo de lava en general. —Estoy impresionado, Kurotsuchi. Resi le dijo con una sonrisa en su rostro. —Tengo la sensación de que harás que tu abuelo se sienta orgulloso cuando llegue el momento del examen. —Y al menos, harás Tsunín fácilmente. —Eso es lo que voy a hacer. —exclamó, saltando arriba y abajo ligeramente. —Con suerte, terminarás luchando contra Riso, por cierto. —Sólo entre tú y yo, sé que nuestros jutsus de lava en realidad calientan la armadura de hierro de Kurogane y, si son lo suficientemente fuertes, pueden derretirla. —Si luchas contra él, serás capaz de perforar esa molesta defensa suya con bastante facilidad. —G, ya sé. No estoy demasiado preocupado por Riso. Kurotsuchi respondió encogiéndose de hombros. —Aunque, todavía no estoy descartando a Naruto. —Creo que hay una posibilidad decente de que él sea contra quien pelee en su lugar. —Ese es el Kibijin Shriki, ¿verdad? —preguntó Rosi. Kurotsuchi asintió, lo que hizo que el pelirrojo sonriera. —G, he oído hablar mucho de Eldean. —Muchas cosas buenas. —Definitivamente. —De hecho, es un tipo muy divertido y los dos compartimos muchos de los mismos ideales. La kunoichi señaló pensativamente. —En realidad espero que logre su objetivo y se convierta en Okage. —En mi opinión, eso beneficiaría a todo el mundo shinobi. —¿En serio? —¿Piensas tanto en él? —preguntó el Jumbi Hinshiki. Al ver a su estudiante ascendir, desarrolló una sonrisa en su rostro y soltó una carcajada. —Ja, Han en realidad dijo algo similar. —Maldición, entonces realmente necesito conocer al niño pronto. —Lo conocerás pronto en el examen. —Créeme, es difícil no notarlo cuando está en la misma habitación contigo. Kurotsuchi notó con una risita. —G, ya veremos. —Ressi declaró antes de sacudir la cabeza. —De todos modos, nos salimos del tema. —Probablemente deberíamos volver al trabajo. —Tu boca aún no está ardiendo, ¿verdad? —Porque probablemente volvamos al trabajo con el Jutsu. Kurotsuchi tragó saliva levemente, pero ella negó con la cabeza en respuesta. —Estoy bien. —¿Listo otra vez? —Siempre. —Ressi se rió mientras él y Kurotsuchi volvían a practicar. —Veinticuatro días desde el examen preliminar. —Cinco días hasta el tercer examen. —Lo hicimos. —Yashi comentó con asombro mientras miraba a su hija. —Inata yacía en el suelo del campo de entrenamiento, respirando con dificultad. —Muchos Kuna y Shuriken diferentes estaban esparcidos por el suelo a su alrededor, pero ella misma no tenía heridas por las armas. —También había un par de Shinobi Liga en la habitación que habían sido empujados hacia las paredes de la habitación. —Todos se levantaron sintiendo un fuerte dolor tanto en la espalda como en el estómago. —Eso, estuvo bien, comentó uno de los Shinobi Liga mientras se disculpaba para ir a ver a uno de los médicos en el complejo. —Los otros Liga Shinobi también se disculparon, dejando solos a Inata y yashi. —El jefe del clan Liga se acercó y comenzó a recoger las armas esparcidas por el suelo. —En ese momento, Inata se levantó y comenzó a ayudar a su padre a recoger las armas. —Padre, el jutsu funcionó. —Dijo Inata felizmente. —Todavía estaba cansada, lo que le impedía estar demasiado emocionada. —Me di cuenta. —Lo hizo. —Yashi le dio a su hija una sonrisa de orgullo. —Tus notas fueron muy precisas y sólidas. —Pudimos crear tu jutsu, que es el jutsu ofensivo y defensivo perfecto para alguien con tu estilo de lucha. —Yashi y Inata habían recogido todas las armas y las habían guardado. —Un día, Inata, tu jutsu se le enseñará a otro shinobi del clan Liga y se usará para ayudar a salvar sus vidas. —Tu nombre aparecerá en el jutsu como creador. —Yashi le dijo con una sonrisa. —Hiciste un trabajo increíble. —Estoy muy orgullosa de ti y sé que tu madre también lo estaría. —Los ojos de Inata se abrieron con sorpresa ante los cumplidos de su padre. —En segundos, se llenaron de lágrimas cuando corrió hacia su padre y lo abrazó. —Pe padre, gracias, murmuró Inata, con la cabeza enterrada en su pecho. —Punto punto punto yashi le devolvió el abrazo a su hija. —No tienes nada que agradecerme por Inata. —Has hecho un buen trabajo. —El padre y la hija se quedaron en silencio durante unos segundos. —Sin embargo, el silencio se interrumpió cuando escucharon un ruido en el techo. —Los dos se separaron del abrazo y miraron hacia arriba confundidos. —¿MMM? —Inata se secó las lágrimas de los ojos mientras trataba de encontrar la fuente del ruido. —Yashi tuvo una idea por el ruido. —Recogió un cuna y lo arrojó a un panel de techo aparentemente aleatorio. —Casi de inmediato, una niña pequeña cayó del techo. —¡Ah! —Ella gritó. —¡H Anabi! —Inata jaleó. —El jefe del clan Higa logró atrapar a la niña, Anabi, antes de que cayera al suelo. Él la colocó en el suelo suavemente antes de darle una mirada severa. —Anavi, hemos discutido esto antes. Tu hermana no espía tus sesiones de entrenamiento, así que no aprecio que intentes espiar las tuyas. —Dijo con severidad. —Anavi. —¿Me estabas espiando? —preguntó Inata sorprendida. —Yo yo solo quería ver el nuevo jutsu en el que estabas trabajando. —Anavi habló rápidamente en su defensa. —Yashi abrió la boca para seguir regañando a su hija menor, pero Inata comenzó a hablar antes que él. —¿En serio? —¿Lo viste? —Ella preguntó por curiosidad. —Anavi asintió en afirmación. —Una sonrisa apareció en su rostro. —Lo hice. —Fue tan genial. —Todos dijeron Wosh. —La niña procedió a girar en el lugar mientras hacía gestos con las manos alrededor de su cuerpo. —Y luego las cosas salieron disparadas de tus manos y todas las armas que iban a golpearte se fueron volando, y luego los tipos que te atacaron fueron enviados volando hacia atrás como guau. —La niña luego caminó hacia atrás, tratando de imitar el movimiento. —Manera en que los otros higashinobi fueron derribados hacia atrás. —Fue tan genial. —Inata y Giasi miraron a la niña con sorpresa. —Anavi, a pesar de su edad, era una chica que actuaba muy seria y sin emociones. —Ella, en general, tenía una personalidad más adecuada para ser la líder del clan Iga. —Sin embargo, ambos olvidaban ocasionalmente que ella todavía era una niña y, como la mayoría de los niños, se emocionaba al ver algo que encontraban genial. —Jejeje. —Inata se rió en voz alta. —Puedo enseñártelo en algún momento tal vez. —Sí, por favor. Preguntó Anavi cortésmente, su sonrisa aún en su rostro. Giasi vio a sus dos hijas hablar sobre el nuevo jutsu creado por Inata y no pudo evitar sonreír. Por primera vez desde la muerte de su esposa, pudo ser parte de la interacción con su familia que lo hizo sentir como si fueran una familia. Era la sensación de que había echado mucho de menos los últimos seis años y estaba contento de recuperarla. —Es eso leé. Muéstrame cuánto más fuerte te has hecho durante este último mes. —Por supuesto. —Esté preparado Gai-sensei. Rogle y Maito Gui estaban entrenando en un campo de entrenamiento cerca de la Academia Ninja de Konoha. Un par de pesas para las piernas estaban en el suelo en el centro de los mini cráteres. Los dos shinobi que vestían Spandex estaban actualmente peleando alrededor de estos cráteres en una batalla de Taijutsu. Leé esquivó un puñetazo de Gai y trató de tomar represalias con uno de los suyos. El junín logró evitar el ataque y trató de darle una patada a Leé, pero el genin pudo retroceder justo a tiempo. —Estás mejorando en evadir mis ataques. Gai notó mientras intentaba atacar a Leé de nuevo. —Todo nuestro entrenamiento ha estado ayudando. —Nunca he sido más fuerte. Leé gritó mientras intentaba darle un puñetazo a Gai. Gai tomó represalias evitando el puño y dando un puñetazo suyo. Su conectado, golpeando a Leé hacia atrás. —Tonto. Leé fue enviado volando hacia atrás a un puesto de entrenamiento. Al chico le quitaron el aire antes de caer al suelo. Casi de inmediato, se levantó. Luego miró a su sensei con sorpresa. —¿Qú qué quieres decir, Gai-sensei? —¿Dije algo malo? Leé preguntó con tristeza, tratando de averiguar por qué lo llamaron tonto. —Nunca puedes jatarte de tu fuerza de esa manera. He dejado claro ese punto antes, espero. Pero también debes saber que nunca debes decir cosas así porque subconscientemente te sientes satisfecho con eso. Nunca puedes decir que nunca lo has hecho. —Sido más fuerte, porque si hablas así, estás aceptando la fuerza que tienes en ese mismo momento. Nunca podrás aceptarlo. Tienes que saber que necesitas estar entrenando. Debes saber que mañana serás más fuerte. Y al día siguiente, nunca serás más fuerte. —Pero si hablas de lo fuerte que eres ahora, estarás satisfecho con lo que tienes y nunca serás más fuerte en el futuro, dijo Gai dramáticamente. Para cualquier otra persona, Gai parecería un hombre extraño tratando de sonar inteligente y filosófico. Para Leé, sin embargo, se encontró exactamente con lo que Gai estaba tratando de ser. Un hombre sabio con consejos sabios. El joven Genin comenzó a llorar abiertamente ante las palabras de Gai. —Perdóname, Gai-sensei. No quise actuar de una manera tan arrogante y poco juvenil. Lloró en voz alta, las lágrimas rodaban por sus ojos como cascadas. —Me enseñas tanto. Recordaré esto a partir de ahora y lo tomaré como mi filosofía de entrenamiento. De ahora en adelante, nunca estaré contentado con mi fuerza actual. Siempre creceré más fuerte. —Precisamente. Gai gritó alegremente mientras corría hacia su alumno y lo abrazaba. —¿De verdad lo entiendes? —Estoy muy orgulloso de ti, Leé. —Gai-sensei. —Sotavento. —Gai-sensei. —Sotavento. —Una niña salió de la Academia Ninja de Konoha debido a la necesidad de salir temprano de la clase. Cuando salió del edificio, vio a dos tipos vestidos con pantalones de licra que se abrazaban y gritaban los nombres de los demás. También sintió como si viera una puesta de sol a pesar de ser temprano en la tarde. También vio un acantilado y olas. —Punto punto punto. La chica comenzó a huir de la vista, dirigiéndose a su casa lo más rápido que pudo. —Estoy alucinando, tengo que estarlo. Gai y Leé continuaron teniendo su momento, completamente ajenos a la niña que acababa de escapar y cualquier trauma que pudiera haber experimentado. —Veinticinco días desde el examen preliminar. —Cuatro días hasta el tercer examen. —Ah. Riso maldijo de dolor mientras caía contra un árbol. El Kurogane estaba practicando con su primo mayor en un campo de entrenamiento similar a un bosque en las afueras de Konoha, lo más lejos posible de la población civil. Riso estaba apoyado contra el árbol que golpeó, respirando con dificultad y sudando. El niño estaba cubierto de moletones y cortes por todo el cuerpo. Muchos de sus cortes aún sangraban profusamente. Sin embargo, el niño se levantó del árbol y agarró con fuerza dos espadas. Una en cada mano. Kusari miró a su primo y lo cansado que se veía y solo suspiró. Esperaba que tu tiempo en un equipo genin hubiera ayudado a mejorar tu fuerza, pero supongo que no. —Eres tan débil como siempre, Riso. El Kurogane mayor puso los ojos en blanco. —Soy más fuerte. —Lo soy. Riso declaró en voz alta. Kusari negó con la cabeza. Luego acusó a su primo más joven. Riso no tuvo tiempo de reaccionar y quedó atrapado contra el árbol. El niño tosió sangre en respuesta. —No, realmente no lo eres. Dijo bruscamente con ojos fríos. —Sigues siendo el mismo niño malcriado que siempre has estado corriendo por el recinto del clan tratando de llamar la atención. Eso quizás era aceptable cuando tenías tres o cuatro años. Pero ahora eres un genin que representa al clan Kurogane. El Kurogane mayor agarró a Riso por el cuello y lo acercó a su rostro. Personalmente odio este maldito pueblo, pero reconozco que esta es la primera vez que Iwa asiste a uno de los exámenes de Chenin de Konoha en años. Por lo tanto, esta es la primera vez que la gente de Konoha ha tenido la oportunidad de presenciar la fuerza de nuestro clan. Kusari explicó bruscamente su vagar.